¡Hola, hola, hola! Hola, bienvenidos a este jueves 28 de marzo. Ya con toda la actitud, bienvenidos el día de hoy con mucha información deportiva. Estaremos hablando también de unas grandes entrevistas que hizo uno de nuestros compañeros, el burro Van Ranking, que se fue a Europa para entrevistar a algunos jugadores mexicanos. Y bueno, la verdad es que están muy buenas las entrevistas, que ustedes las pueden ver a través del canal de YouTube. Somos Caliente TV. Les recuerdo a todos los que nos ven en la televisión en MBS Hub 508, Total Play 518, que nos pueden ver también a través del canal de YouTube. ¿Para qué? Porque ahí leemos sus comentarios completamente en vivo. Así que ya estamos aquí. Un día como hoy, 28 de marzo, hace tres años me divorcié. ¡Qué felicidad, ¿no? ¡Fiesta! Bueno, hola. A ver, si a Virginia le hace bien, hay que celebrarlo. Y bienvenido, Fernando Lara y Basurto. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, Virginia. Hola, ¿cómo estás, Fer? Hola, Basurto. Hola, buenos días. Buenos días. No, no, te estoy escuchando. Más bien hay que... lo preocupante es el día que te casas. ¿En qué estabas pensando? Yo también no sé, no sé. Bueno. No sé, pero el día más feliz de mi vida, después del nacimiento de mi hijo, fue el 28 de marzo, hace tres años. ¿El tuyo? ¿El día más feliz de mi vida? Todavía no llega. ¡Ay! Déjame hablarle. La estoy esperando, compadre. ¿Sigues en Puebla? ¡Yo volví! ¡Órale! Oye, se fue un canchón, pero al hígado, ¿eh? No, no, ayer ya me mandaron un mensaje para que me tranquilizara. Alonso Basurto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Virginia? Fede, un gusto saludarlos. Bien lo dices. Oye, ayer salió la entrevista de Raúl Alonso Jiménez con el Burro Van Raghín. Dice cosas que a mí, en lo particular, ya sabía, pero que me volvieron a impactar. También dice unas cosas con las que no estoy de acuerdo. Yo también. En lo de ir al Mundial, yo no estuve de acuerdo. A ver, a ver, yo... Y lo del golpe en la cabeza, a ver, lo del golpe en la cabeza, nada más para tocarlo y que me digan ustedes qué piensan. Había tres escenarios. El A, B y C. El A siendo el idóneo, el ideal, que es en el que está ahorita jugando fútbol. ¿Se pudo haber muerto Raúl Jiménez con ese golpe? ¿O se pudo haber quedado mal? Y lo mejor, y yo creo que la forzó al jugar fútbol, porque una lesión como esa era para no jugar fútbol. Esa lesión, más bien es un accidente terrible, en el que sí, se pudo haber quedado ahí en la cancha. O sea, para mí, cambió su carrera. Su carrera, en ese momento... Que estaba hacia arriba. Prácticamente se acabó. Porque el chavo, mis respetos para los pantalones de regresar. Obviamente, con el aval de los doctores. Claro. Él no arriesgó en ningún momento más allá de lo que los doctores le permitieron. Claro, pero sí estaba un poco en duda el regresar a jugar fútbol. No, bueno, es que, de verdad, qué pantalones de regresar. O sea, imagínate, estuvo a punto de haberle pasado algo terrible. Sí. Oiga, vamos a tenerles partes de la entrevista aquí para seguirlos comentando con ustedes. Vamos a escuchar esta parte en donde Raúl Jiménez habla sobre ir al Mundial. Quiero ver si ustedes están de acuerdo o no con esto. Bueno, habla que él sí estaba preparado y listo para ir al Mundial. Vamos a escucharlo y regresamos. Y vienen las eliminatorias al Mundial. Viene jugar contra, a ver si vas a ir o no al Mundial del equipo del lampón este. Tú no lo dirás, para mí sí es un lampón. El Tata Martino. ¿Y crees que estabas en el momento adecuado, Raúl? Dime honestamente. Te lo digo con todo respeto. ¿De haber ido o crees tú que no debías de haber ido? Honestamente. Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Te sentías bien? Sí, porque sí tuve una lesión que se me alargó un poquito más por una infección que tuve en el aductor. Y eso fue lo que me tuvo fuera un tiempo. Pero hice todo yo también para ir. Fui a México a rehabilitarme ahí con los pisos de la selección. Estuve un tiempo allá. Regresé acá, seguí mi rehabilitación, todo. Aproveché cuando hubo la gira en Europa, de la selección también, para estar ahí con ellos. Y hice todo para estar. Y creo que al final me recuperé bien de eso. Para poder estar. Al final no estuve como me hubiera gustado, como empecé el ciclo mundialista. Pero bueno, creo que estaba en un buen momento para ir. Bueno, pues ahí Raúl Jiménez con el Burro Van Ranking. Recuerden que la entrevista la pueden ver completa en el canal de YouTube, Somos Caliente TV. Habla sobre ir al mundial, que si se merecía ir al mundial. A ver, Raúl Jiménez para mí es un icónico de la selección mexicana. Creo que en su momento fue uno de los referentes, lo ha hecho muy bien. Después de la triste lesión de la que vamos a hablar más adelante también, porque en parte de la entrevista habla de eso, creo que Raúl Jiménez no era el mismo. Y también recordamos que meses antes del mundial, si no es que semanas, él cojeaba. No podía ni siquiera caminar bien por una pubalgia que tenía. El decir, estar listo para ir al mundial cuando los primeros partidos no los vas a poder jugar, se me hace un poco egoísta cuando tenías a Santiago Jiménez jugando al 100 y metiendo goles en el Feyeno. O sea, ¿cuánto tiempo antes del mundial no puedes cojear? No, nunca. Pero es que no es antes del mundial. Él, los primeros partidos de la selección mexicana... Es una vida, parte del fútbol. No, 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 porque si no puedes caminar y vives de eso, de jugar fútbol y de correr, entonces, ¿cómo le vas a hacer? Mira, yo no estuve de acuerdo con esa decisión. Al final es del Tata Martino la decisión. O sea, no fue ni de Santiago ni de Raúl. A ver, el cuerpo médico... Pero, a ver, el cuerpo médico te puede dar luz verde, eso estamos de acuerdo. Claro que quiere el mundial. Pero no estaba en su mejor momento. No estaba. Es el tema. No. Él, yo le creo porque digo... Pero, ¿por qué le vas a creer si no pudo jugar los primeros partidos? Pero déjame decirte lo que sí le creí. A ver. O sea, yo le creo en cuanto a que dice, iba yo mejorando, llegó un momento que el dolor desapareció, y en ese momento tú dices, si el armo. Ahora, de que desaparezca el dolor a que estés en ritmo al 100, pueden suceder o puede tardar o puede no tardar. Eso ya depende del futbolista directamente. Yo creo que él se sintió al 100 en cuanto al dolor, en cuanto a la lesión. Yo no creo. Un tiempo antes, no sé cuánto, del mundial. Una jugada es muy complicada. Y ahí fue cuando dijo, creo que sí voy. Ahora, ¿tú dirías no? Lo veía, no, 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 claro. Evidentemente yo diría... El futbolista jamás va a decir que no. No, 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 como ser humano. A ver, yo no sé si te acuerdas, pero Raúl Jiménez fue traído al CAR, creo, a las instalaciones, para evaluar la lesión que tenía de Pubalgia. Se le vio llegando caminar, no caminando, sino como cojeando un poco incómodo, se veía con dolor, se veía que estaba sufriendo. Evidentemente, claro que yo diría que sí a un mundial, pero también, si queremos hacer la diferencia con el país, con México, debemos dejar de ser egoístas e ir mejor, el que está mejor que tú, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. En eso estoy de acuerdo, pero yo creo que el futbolista o la persona nunca va a decir que no a ir a una Copa del Mundo. O sea, si la decisión depende de ti, nada más vas a decir que no. Claro, pero a ti... Ahí el error fue del Tata Martino y a lo mejor del cuerpo médico. Yo creo que... A ver. Raúl no tiene nada que ver. Raúl llegó al carly y no está tu tema. Cojeando. Cojeando, sí, en el aeropuerto de la ciudad de México. ¿Cuánto tiempo antes del mundial? Yo creo que un mes antes del mundial, por ahí, sí. Si tú llegas cojeando a ver a los médicos y los médicos te dicen, ¿va? O sea, es culpa de los médicos, porque si alguien llega cojeando y le dices, no, tú estás a toda madre. No, por eso digo, el menos culpable es Raúl. Yo no digo que Raúl sea el culpable. Claro, a ver, él... A ver, también hay que entender... Son responsabilidades repartidas, compartidas. La palabra que él utiliza es muy inteligente. Él dice, yo sí merecía ir al mundial. ¿De merecer? Válido. Claro que Raúl Jiménez merece estar en un mundial, ¿no? O sea, es referente de la selección, goleador, lo hizo muy bien en el Wolves, lástima de la... Que había otras opciones también. Pero, merecer es muy diferente a de días de estar. Porque si a mí me preguntas, Raúl Jiménez habla de una lesión que se alargó tristemente y que no pudo, no podía ser convocado en los primeros partidos del mundial, pues entonces, no debe estar ahí con la selección. Debieron de haberlo regresado y traído a alguien más. Digo, y la palabra merecer, no como que... Yo no estoy de acuerdo. Porque yo... Ok, él dice, yo merezco ir al mundial. Sí. Pero esa no es tu decisión. Si tú merecías ir al mundial, quiere decir que el entrenador se va a dar cuenta que merecir y ya. O sea, yo no puedo decir, yo merezco. No. Yo estoy al 100, estoy listo, espero que me convoquen. Y está a disposición, yo merezco. Así dijo. Así dijo, dijo. Yo creo que sí, merecía estar en Qatar. Más allá de merecer, como te digo, tiene que ver con la lesión y con tu nivel de... Ahora, el tema aquí es que también se vio evidente. ¿Cuánto jugó Raúl Jiménez? Exacto. Y no pudo jugar los primeros partidos. Exacto. Ahí es donde dices, a ver, siendo un tipo tan referente, como dice Virginia, con tanta jerarquía, con un buen gol. Tan derecho. A derecho. Siempre ha sido un futbolista centrado, responsable, nunca ha estado en el... Familiar también. Que no juegue, tú y yo, se hace raro. No, él con su esposa, como que es una persona de familia. Siempre creo que una mujer te sube o te hunde como futbolista, ¿no? Necesitas tener una mujer inteligente a tu lado, ¿no? Lo hemos visto en varios futbolistas. En la vida, necesitas una mujer inteligente. ¿Tu exesposo tuvo una mujer inteligente a su lado? Sí, pero... ¿O lo hundieron? No, lo que pasa es que él pensó con otra cabeza y eso fue lo que le hundió, el pensar con otro tipo de cabeza. Sí. Pues yo, si yo te dijera, no termino, me voy tres horas. Sí. Sí, no, bueno. Era garañón. Si le dio... Era garañón. No, putañeros. Raúl Jiménez, él también habla sobre la lesión de David Luiz y habla sobre el cabezazo que tuvo en esa ocasión y que como tú lo dijiste, Fer, muchos dicen que David Luiz lo hizo con toda la hazaña del mundo. Y con ganas de lastimar. Y no, pero oye, pues está más loco David Luiz que nadie. No, eso sí. Tratar de agredir con la cabeza a otra cabeza, pues te la estás jugando muy duro. También él, ¿no? Igual quedas peor que el otro. Sí. Vamos a escuchar a Raúl Jiménez y regresamos para hablar de esto. Recuerden escribirnos a través de YouTube, estamos completamente en vivo. ¿En qué momento? ¿Cuándo fue el accidente que tuviste en el fútbol? Fue en el 2020. 2020. 2020. Está jugando contra el Chelsea. Minuto 10. No, Arsenal. Arsenal. Minuto 10 del primer tiempo. Nárranos un poquito qué pasó ahí, porque yo, discúlpame, mucha gente me dice, yo sé, ni me lo digas, pero yo sí sentí mala leche de lo que me hizo David Luiz desde mi punto de vista. Pero nárranos tú. Minuto 10. Tú bajas a defender un tiro de esquina. Sí, a mi zona ahí, a primer poste, siempre me tocaba ahí. ¿Ves que viene el tiro de esquina? Veo que viene el tiro de esquina, un jugador de ellos se me adelanta y yo doy dos pasitos para adelante para intentar que no remate él, pero el centro viene pasado, entonces cuando salto, salto para atrás, flojito. Y te encuentras. Y él viene con toda la fuerza y chocamos. ¿Tú crees que fue una jugada accidental? Sí, fue una jugada accidental. ¿No fue mala leche? No, 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 para nada. ¿Para ti no? No, para mí no. ¿Qué te acuerdas? Perdiste el sentido. Sí, de nada. Te mandaron a negros. sí. ¿Qué te acuerdas? Me acuerdo de que llegamos al estadio, llegué mis cosas en el vestidor, salí a ver la cancha, siempre, antes de cada partido salía a la cancha, entro para cambiarme y ahí ya. ¿Ya no te acuerdas nada? No me acuerdo haberme cambiado, no me acuerdo haber salido al partido, haber empezado, haber... ¿Y hasta cuándo para acá? Ahora sí que a nuestros días. Pues me acuerdo de algunas cosas en el hospital, de haber, hacer algunos test con los enfermeros y enfermeras, de algunas comidas que me llevaron a la cama, algunas videollamadas que hacía con mi familia, pero tampoco... Pero ahí ya sabías quién era tu familia, nombre, todo. Sí, desde siempre, o sea, nunca tuve como que falta de memoria o ese tipo de cosas, sino solo que no me acuerdo de todo ese proceso. Tuve cinco días en el hospital, pero me acuerdo de cosas nada más. Sí, sí te has dado cuenta la magnitud del accidente que tuviste. Sí, sí, sí lo recuerdas. O sea, te llega a la mente de repente, porque olvídate que hayas jugado un móvil, cabrón, te puse a haber muerto. Sí, 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 sé lo fuerte que fue, lo fuerte, lo que pudo haber pasado, pero al final siento que lo sufrió más la gente de afuera, mi familia, Dani, bueno, mi hija todavía no sabía ni qué onda, tenía tres meses de nacido, de nacida. Yo creo que toda la gente de afuera lo vivió, le fue peor que a mí, porque yo al no acordarme, es como... Yo ahorita, ahorita mismo si tú me preguntas, yo no sé qué pasó prácticamente, pero la familia, toda la gente de afuera. Pero has visto esas tomas. ¿Y qué dices cuando las ves? Pues... Me pongan... Lo que te acabo de decir, que me pongo a analizar, tal vez si yo no hubiera dado esos dos pasitos para adelante, yo salto y agarramos la pelota, y vamos los dos con fuerza hacia adelante, ya no pasa lo mismo. O tal vez si el que lo estaba marcando, no se le va, lo jala. Oye, pero al final del día, dime, los doctores que te dicen, ¿qué es lo que te pasó? Una fractura de cráneo. Fractura de cráneo. Fractura de cráneo. Peligrosísimo. Sí, sí, en una de las imágenes también se ve como el cerebro con la sangre, como que la sangre lo empujó hacia atrás un poquito el cerebro, y esa sangre tenía que ir saliendo solita. Se ve como, hace cuenta que en lugar de estar así, estaba como así metido, y ya después tenía que regresar solito a su lugar. Eso era el tiempo. Y bueno, tengo unas placas de titanio, cuatro o cinco placas, que pues ahí las voy a tener siempre. ¿Cuánto tiempo te duró esto? ¿Un año y algo? Nueve meses para volver a jugar, porque justo terminó el torneo, y tuve mi tiempo de vacaciones, y luego ya regresé a la pretemporada y todo eso. Pero nueve meses para jugar, otra vez un partido de liga, nueve meses. Esos nueve meses, Raúl, dime cómo fueron en tu vida. Es decir, ¿estabas deprimido? ¿Estabas triste? ¿Estabas qué? ¿Qué te hacía, qué te hacía, pues no estar en depresión? ¿O qué tus hijos, tu familia? Sí, mi familia, Dani en la casa, este, mi hija, que te digo, tenía tres meses de cuando pasó esto. O sea, el querer regresar, el siempre, nunca pasó por mi mente, sí me lo decían los doctores, que podía ya dejar de jugar, pero nunca pasó por mi mente eso. Cuando te decían los doctores que a lo mejor se acabó el fútbol para ti, no te imprimirás. Está bien, pues es lo que ustedes me dicen, pero yo voy a regresar. No te dijo gordo. Regresamos aquí a Sheila Killers. Después de esta gran entrevista del Burro Van Ranking, Raúl Jiménez, la verdad es que lo expresa muy bien el día de su lesión, donde dice que no se acuerda de muchas cosas después de esa lesión y la verdad es que no era para menos. Ya lo estábamos hablando nosotros. Yo de verdad, no sé cómo regresó al fútbol, se me hace algo increíble que lo haya hecho. Yo creo que muchos futbolistas con el miedo, Fer, y tú lo puedes explicar, creo que un futbolista cuando tiene una lesión inferior a esta, porque esta se me hace una de las lesiones más fuertes que puede haber en el fútbol, ¿cómo puede ser a lo mejor algo de rodilla cuando regresas? A mí, te da miedo. Lo comenté el otro día, o sea, cuando me rompí el ligamento cruzado de la rodilla, o sea, ahí es donde te das cuenta lo que es una rodilla. El ligamento cruzado de la rodilla es lo que sostiene la rodilla, o sea, ¿la rodilla queda bailando? Los cruzados son así, está el interno y el externo. O sea, sí te hace juego y sí se siente. Ahí es donde te das cuenta lo que es una rodilla. Y ya cuando sales de la operación, sales del hospital y empiezas medio la rehabilitación, ahí es donde... Y te da miedo. Y la confía. Y volver a jugar es peor. Y luego ya cuando empiezas a jugar... Que te vayan a dar una entrada. Desconfianza contigo mismo. No, y contigo mismo al correr. Solo. Dices, no vaya a ser. Ahora imagínate lo que es la cabeza. A ver, yo no sé si... Mis respetos para... No sé si te andan a favor. La verdad que sí. Mis respetos. Aquí la declaración que me parece tiene más peso es nunca pasó por mi mente dejar el fútbol, aunque sí me dijeron los doctores. O sea, eso habla de una tenacidad, habla de una lucha, habla también de una pasión, habla de un compromiso y de muchos... Por muchos... ¿No? Producto de gallina, de fortaleza, por parte de Raúl. Yo no me imagino si una rodilla para un futbolista, para un tenista, el codo, a ser bastante sensible. La cabeza para el ser humano, me parece, es la cosa más importante. Claro. Y lo que dice Raúl Jiménez es que cuando los doctores le enseñan la imagen en donde la sangre empuja al cerebro. A ver, tiene tres placas de titanio en la cabeza. O sea, yo le pregunté al burro. O morirse, como lo habíamos hablado, que gracias a Dios no pasó. Le dije, a ver, y se lo pregunté a ella, le dije, burro, le hiciste preguntas extraordinarias. Sí. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta que para mí es extraordinaria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Raúl lo ves diferente? O sea, ¿lo entrevistaste previo al golpe y después del golpe? Sí, una vez nos vimos en el Azteca y no habla diferente, no ve diferente. Y me dijo, me lo encontré en el estadio Azteca un día, poco, relativamente poco después del golpe y no hablaba bien, no veía bien. Ahora lo veo mejor. Pero imagínate, estamos hablando de que pudo haber quedado mal, y que ahorita el chavo no está metiendo goles. Al menos en su carrera ya no es el mismo. Ya no es el mismo, probablemente no vaya a ser el mismo. Vamos a ir a un corte, no le cambien, es posible aquí, les regresamos con más hablando aquí sobre el tema de Raúl Jiménez y mucho más. Recuerden que estamos en YouTube, completamente en vivo para leer sus comentarios, somos Caliente TV. No le cambien. No, es porque es tu programa. Es mi programa. Gracias. 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 Regresamos con más aquí en Chilaquil. Gracias a todos los que nos ven a través de la televisión. Recuerden que estamos en YouTube, completamente en vivo. Ahorita me voy a meter para leer sus comentarios. Y bueno, seguimos hablando del tema de Raúl Jiménez y de la gran entrevista que hizo nuestro compañero el Burro Van Ranking sobre este tema. Y bueno, lo que él dice también en esta parte de la entrevista Basurto, donde dice que jamás pasó por su mente dejar el fútbol. Sí, a ver, es una declaración que tiene mucho peso porque hoy Raúl Jiménez sigue jugando en la liga más importante de Europa que es la Premier League de Inglaterra. Que no es fácil estar ahí. Sigue siendo un futbolista importante para el Fulham y me parece que tiene todavía mucha carrera por recorrer. Raúl, no sé si en Europa, no sé si sea el referente de la selección en el Mundial de 2026, pero creo que si algo tiene Raúl es mentalidad y es tenacidad, algo que muchas veces México ha carecido de eso a nivel deportivo. Y lo otro es, Fer, la gente que jugó a fútbol sabe que no siempre puedes espejear, ¿no? O sea, en una jugada como esas, si damos la repetición, tú vas viendo el balón, lo vas midiendo y no sabes si te va a llegar por acá, no sé si... Aparte ya vas en el aire. Vas en el aire y David Luis, a ver, tú lo mencionaste el otro día para que veas que pongo mucha atención. Hay momentos en donde el futbolista cuando va a hacer contacto con la cabeza y el balón, cierras los ojos. Es fracción de segundo, pero no hay nadie que remate con los ojos abiertos. Esa fracción de segundos pudo haber sido también el tema de no medir, de ir, de saber si llegaba, si no llegaba y fue donde impactaron los dos. Yo jamás pensaría que fue a propósito. No, 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 tú lo último, pero sí hay colegas en algunas cadenas que no jugaron fútbol. Que sí jugaron fútbol y que dicen que fue a propósito. No lo puedo entender. Nombres. Ahora, no, ¿para qué? Sí, nombres. No, no. Nombres. De anda lo dijo. De anda, no, de anda, Francisco, con todo respeto, que no estoy de acuerdo con su opinión, dice que fue a propósito. Digo, yo creo que para que sea a propósito, de entrada, David Luiz tiene que estar totalmente enfermo porque se está jugando también su vida. Sí, claro. Ahora, tú ya en el aire, o sea, tú jamás te imaginas y si me dan un cabezazo, pues tú mejor no brincas. Tú en el aire a veces venía el balón y dices, voy sobres. Más allá de que te den el cabezazo o no, eso ya es, a mí una vez me pasó. Me acuerdo que brinqué y el portero salió, mi portero, y en vez de despejar el balón me conectó a mí. Caigo y sí te lo juro, o sea, sentí como un... ¿Te conectó dónde? O sea, ¿dónde sentiste el golpe? Creo que fue por aquí. Sí, en la cabeza, en la cabeza. Y sí, al caer sentí como un choque eléctrico, así. Dije, ay, güey. O sea, y sí estaba yo así medio atarantado, no perdí el conocimiento, nada, pero me dio mucho miedo porque sentí como un toque eléctrico que dije, ¿qué es eso? ¿En ese tipo de golpes? Y no pasó nada, me paré normal, les dije, espérenme tanto. ¿Y estuviste normal? Sí, pero no se va a olvidar nunca en mi vida. En ese tipo de golpes, de repente, lo más fuerte ni siquiera es el impacto, sino el cómo caes, ¿no? Sí, ya el post-impacto. Post-impacto dicen que es lo más peligroso. Ahora, creo que él perdió el conocimiento, ¿no? Sí, él dice, bueno, lo vamos a escuchar más adelante, creo, pero él dice rápidamente que él no se acuerda de cuando llegó al estadio. Sí. No, de cuando salió del estadio. No, cuando llegó. O sea, se le borró el cassette, no sé, te digo, una hora antes del golpe y ya hasta que estaba en el hospital. Sí. No, sí se acuerda de cómo llegó, pero no se acuerda de como cuando se cambió y todo. No, entonces tú dinos. Pues sí, es que ustedes hubieran escuchado la entrevista. No, la escuché ayer. Yo la escuché, yo la escuché y ustedes, él dice, me acuerdo de cómo llegué al estadio, no me acuerdo de cuando me cambió, no me acuerdo de nada de lo previo y cuando entro al campo a jugar, sí me acuerdo, pero después de lo del golpe ya nada hasta el hospital. Está gravísimo, gravísimo. Ahora, y digo, híjole. Y es desagradable porque Raúl Jiménez es un gran futbolista. Dices que dos placas. Tres placas de titanio. Para mí hoy, y lo voy a decir sinceramente, para mí hoy Raúl Jiménez ya no está en el nivel que estaba antes. No, desde el accidente. Y creo que hoy... Hoy está haciendo un gran esfuerzo. Hoy hay dos futbolistas, pobre, hay dos centros delanteros que están por encima de Raúl para la selección mexicana. No, y digo, y es normal. No, a ver, es normal. Digo, el que todavía ha ido a un mundial, se lo mereciera, no se mereciera lesionado o no, el jugar en Inglaterra, híjole. Lo que sí que le enseñan, se merece todo mi respeto. Ahora, a través de YouTube se lanzó una encuesta para que participen sobre si Raúl Jiménez debía de haber estado en ese mundial. El 73% dice que no, que no debía de estar en el mundial de Qatar. A mí apuntan en el 27 que sí. A Basurto y a mí nos apuntan en el 73%, ¿no? El señor Pésimo dice, buenos días a la mesa. Jiménez se le juzga y se le sanatiza por sentir que merece ir. Pero, ¿cuántos de nosotros no nos hemos dicho si podemos aún cuando el panorama es completamente de la persona? Claro, lo dijo Basurto, el tema de, si a ti te hubieran dicho, hubieras dicho que no, claro, no le dices que no a un mundial. Y de hecho, a Raúl Jiménez no se le está culpando, se le está culpando al Tata Martín. Te voy a decir algo. Si realmente estás, uno conoce su cuerpo, digo, cuando eres deportista profesional y cuando una persona normal tú sabes cuando no andas bien o cuando te enfermaste, un jugador sabe cuando no anda bien. Pero no vas a decir que no. No, 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 espérame. Cuando tú no andas bien, ¿sí lo dices? Lo sientes y ahí sí dices, ¿sabes qué? Ah, o sea, tú crees que tú como futbolista, si tú hubieras tenido la pubalgia que tenía Raúl Jiménez y te hubieran llamado al mundial, ¿tú hubieras dicho que no? Yo hubiera dicho que no si realmente me estaba afectando y no me dejaba. Sabemos que es una lesión que se alargó más de lo que yo decía. Pero a ver, aquí lo que decimos Virginia y yo, Fer, es una línea bien dilgada. Aquí lo que decimos Virginia y yo es a lo mejor se sentía bien, a lo mejor ya no sentía dolor, pero no estaba en el mejor nivel. Pero a ver, también te voy a decir algo. La pubalgia y es una, tú lo debes de saber como futbolista, es una lesión, por así decirlo, que no sabemos cuándo regresa o cuándo se va. Es algo crónico que a lo mejor hoy te levantas bien y mañana no, hoy estoy bien y en la noche ya no. Y el dolor y la molestia no te deja. Me levanto, hoy doy 10 brincos y en la noche ya no puedo caminar. Pero entonces yo creo que él ya había pasado esa etapa, ¿por qué? No. Porque si no se lo notas en la cancha, luego en el entrenamiento se lo nota. Pero por eso tuvo pocos minutos de juego en el mundial. Porque no andaba en ritmo. No, porque no andaba en ritmo por la lesión que tenía en ese momento. Porque sí, a lo mejor no hubo el suficiente tiempo después de que él ya se sintió bien a que vinieron los partidos. Por acá Gerardo Jaimes nos dice, buen día, creo que Raúl hubiese dejado su lugar a Santi para que se fogueara. Es muy difícil jugar lesionados. Saludos al Padre Santo JR. Por acá me dice Ricardo Lorravaquio, yo creo que me está albureando, no sé, porque me pregunta que si no me quiero, ¿no te quieres venir acá en Los Cabos? Aquí te espero. ¿Quién dijo eso? Ricardo. ¿A ti? Sí. No, a ti. El Gato Herrera dice... El Gato, saluda. Un saludo al señor Lara, te tiene una pregunta para que se la contestes. Un saludo al señor Lara. A ti es el único que aguanto lo que quieras. Ah, no, fíjate que dice pregunta para Basurto. Basurto, con el inicio de la jornada ¿dónde te gustaría Quiñones? ¿Adelante o atrás? ¿Cómo? No voy a caer, Gato. No voy a caer en provocaciones. ¿Por qué? No entiendo. No, no, pues quiere alburear. Pero es porque mañana juega la América. Sí, a ver, Julián Quiñones... ¿Por qué te estaría albureando? No, digo que por atrás debe ser peligroso, ¿no? Por la banda. Por la banda. Pero para mí me gusta, yo creo que es más peligroso por atrás. Siempre, siempre. Siempre es peligroso por atrás, pero no, por la banda lo sacas de zona y lo tiras un poco al costado para que amague. Amagando. Para que amague. Para que amague hacia el centro. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a hablar ahora sobre Alan Pulido que también habla sobre el tri. Ahora resulta que todos los jugadores ya quieren levantar la mano y hablar sobre el tri. Y esto fue lo que dijo en un canal de televisión en ESPN. Dice, Estados Unidos tuvo que sacrificar un mundial. Fueron con puros jóvenes e hicieron mejor desempeño. En México estamos siempre pensando que algún jugador logre el quinto mundial porque va a ser histórico y nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema futbolista. Eso de romper récords. Tienes razón. Esto yo creo que Alan Pulido lo hace en directa para Guillermo Ochoa pero sabes que Alan Pulido es uno de los jugadores que tampoco tuvo compromiso, le encantaba la fiesta, le encantaban todas las cosas. La verdad hay que decirlo, sale de Tigres siendo un gran jugador, lo toman en cuenta para la selección mexicana, tiene problemas de doble contrato, tiene problemas, empieza a llamar la atención ¿Tienes algo personal con Alan Pulido? No, no tengo nada pero sabes que siento que Alan Pulido en lugar de decir esto que hable de sí solo porque compromiso él no tuvo con la selección mexicana ni con los clubes con los que estuvo ni en Grecia y Alan llamó la atención en el Panateacos. ¿Cuánto tiempo estuvo en la selección mexicana? Porque hoy Alan Pulido debería de todavía ser llamado a la selección mexicana. El peinado no le ayuda. No, el peinado no. A ver, para mí Alan Pulido es más que un futbolista, es un superhéroe, ¿no? ¿No se acuerdan la vez que salió? ¿Usted es un superhéroe? Sí, ¿no se acuerdan la vez que salió? Estaba secuestrado y él solo... No fue autosecuestro. No, espérame. Ah, él solo se liberó. Él solo se liberó entre seis. Me acuerdo de la novela. James Bond, para que me entiendan, es lento. Es un tuyido. Sí, sí, a comparación de Alan Pulido. Para mí Alan Pulido se queda corto. De Victoria, Tamaulipas, es de mi tierra, de Tamaulipas, por allá. Ah, ¿sí lo conoces? No, él es de Victoria, yo soy de Tampico, está relativamente cerca pero no es que vivamos en la misma ciudad pero en realidad siento que Alan Pulido enfocó su carrera en otras cosas extraoficiales fuera de la cancha que en lo que tenía que demostrar en la cancha y cuando lo demuestra, lo demuestra muy poco tiempo porque él pierde la cabeza también y se va por otras cosas extraoficiales como muchos jugadores de la selección mexicana. Entonces, Alan, lee este quote para ti mismo y repítetelo a ti mismo todo el tiempo del mundo. Además, malagradecido con el club que lo vio nacer, también hay que decirlo. No tienes nada bueno que decir de ti mismo. Con Tigres. Malagradecido. Oye, sí, lo del secuestro sí fue como de cómic, ¿no? Como de un cuento de hadas. Se acuerda. Ahora, la verdad es que Alan Pulido, a ver, fue campeón goleador en la Liga MX pero paralelamente resolvió secuestro. Pero después no trascendió, o sea, como policía hubiera sido extraordinario. No, a ver. Como policía hubiera sido el mejor porque en Estados Unidos lo tiene la DEA como infiltrado. Por el tema del doble contrato o de algún problema que tuvo con Tigres o algo en ese entonces se fue a Grecia a jugar. En Grecia también hay que decirlo que no hizo nada extraoficial, se pierde un poco. Y bueno, Chivas no respetando el pacto de caballeros que según esto hay en el fútbol mexicano porque pues a mí no me consta, lo trae de vuelta y siento que Alan Pulido ya estaba perdido en ese entonces. Alan Pulido. Pulido, sí. Corre mucho peligro. No, no, a ver, para mí también, a ver. A ver, ¿qué ibas a decir de Alan Pulido? No, no, que Alan Pulido creo yo que, a ver, el mensaje... ¿El mensaje es para Guillermo Chivas, sí o no? Sí, para mí sí. Digo, ahí tienes razón. Digo, los mundiales no son para romper récords. Es que sí. Guardados no debió de haber ido al último mundial. Pues tampoco fue un espor y tampoco muchos debieron de haber ido al último mundial. Al mundial tiene que ir el mejor futbolista en esa posición. Punto. Y el que mejor momento no tiene que ver con jerarquía. Puede ver con experiencia que puedas manejar, puedas ayudar en el tema de vestidor. ¿No llevaron a Rafa Márquez en el mundial de Rusia? Sí, sí, por eso. ¿Debía de haber ido Rafa Márquez? No, no. ¿No debía de haber ido? No, no. Te digo que somos romper récords. Es que ese es el tema. O sea, y Rafa Márquez, que la verdad es un gran futbolista y no tengo nada malo que decirlo. El tema es que creo que en la selección debió de haber ido al mundial de Rusia y no debió de haber ido. A ver, en la selección mexicana se prioriza la jerarquía sobre el nivel futbolístico y eso ha mermado y ha dañado el nivel directamente de la selección. Claro. Hay futbolistas que tienen secuestrada o que se dice que tienen secuestrada la selección. Como Guillermo Ochoa, dilo abiertamente. Ochoa, Héctor Herrera, Héctor Herrera, ya no. No, en su momento en el guardado, Javier Hernández. Haber guardado contra Argentina y se desgarró. Ya no podía ni jugar. Y es un carrerón el que hizo y se merece todo el respeto del fútbol mundial pero no tenía nada que hacer en el último mundial. No tenía nada que hacer. Estoy de acuerdo. Y muchos, muchos. Pero ahí los llevan. El Tata Martino naturalizó a Funes Mori y yo no sé si porque también es argentino y le caía bien. Funes Mori es un buen... Era, era Fer. También llegó tocado o venía ya saliendo de un mal. Venía fuera de ritmo, no es el mismo Funes Mori que habíamos visto cuando metía todos los goles con rayados. Hay que ser honestos también. Oye, y Funes Mori es el único que habla del Tata Martino como un gran entrenador. Claro, pues sí, lo naturalizó. Como te agradece que lo haya llevado al mundial. No, pues claro, tiene que estar agradecido. Te odio por haberme llevado al mundial. Lo que sí creo... De Argentina nunca lo iba a llevar al mundial. Lo que sí creo que es a Alan Pulido y con todo respeto para Alan Pulido le queda bastante grande hablar de Guillermo Ochoa en cuestión de selección. Claro, esto es justo lo que te dicen. La verdad de... No dijo nombres. No, no dijo nombres, pero... Sí, pero tiene razón. No, tiene razón. Pero que se fije en él antes de hablar. No puedes escupir para arriba porque todo te cae y así se lo digo a Alan Pulido. ¿Pero qué vas a hablar de Guillermo Ochoa cuando Alan Pulido no tiene ni una Copa del Mundo? ¿Dónde está hoy? La MLS, ¿no? O sea, dio a entender que los mundiales no son para hacer ceremonias o para hacer homenajes a jugadores. Y es que, a ver, lo podemos hablar. La verdad. Ver basurto, ustedes saben, hemos tenido selecciones de oro en México, hemos tenido grandes futbolistas y nunca se ha logrado más allá de lo que se espera lograr. selecciones de oro nunca hemos tenido. Sí, hemos tenido grandes jugadores en México, hay que decirlo. Pero los resultados siempre son los mismos. Beto Garciaspe, Fernando Lara, Hugo Sánchez. No, ayer me dijeron crack. ¿Quién? A ver. Mi hijo. No, si eras crack, eras crack. No, a ver, yo también lo hice con Virgil. ¿Sabes qué? A este Fernando Lara, un día... A este, no me digas nada. A este Fernando Lara lo pusieron un día en un periódico, en una revista, como uno de los más importantes, el once ideal de la selección mexicana. ¿Qué? ¿Y cómo te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que te conviene, va? Y era el once ideal de los futbolistas... Sí, claro. Era el once ideal de los futbolistas, ¿cómo lo digo? De los futbolistas... Más reventados de la historia del fútbol mexicano. Más reventados de la historia del fútbol mexicano. ¿A cuál? ¿A esta? Ah, no, con más mujeres del fútbol mexicano. Esper Lara, ¿eh? Claro, ¿no? Pues le echábamos ganas. Le echábamos ganas. Mira más, mira qué diferencia. Ahí está. Mira lo que quedó. Fernando Lara sí ha estado en el once ideal de algo. ¿Oíste? En el once de... De los futbolistas más reventados más reventados en la historia del fútbol mexicano. Un día lo sacaron... Con más mujeres, con más todo. Lo escribieron en el esto, en el periódico este. ¿Y estás de acuerdo con esa...? No, es una injusticia, pero pues a la banca sí pude haber ido. A la banca, no como titular, en ese once. Indiscutible, híjole, no sé. La verdad sí. O sea, sí era rebeldón. Por eso, por eso no hice la carrera que debí de haber hecho. Tenía ojos pispiretos. Se le iban los ojos por todos lados. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Compañero nuestro, García Aspe, que venía abajo de mí. Él hizo una carrera que ya quisiera yo en un sueño. ¿Por qué? Porque él era un gran futbolista, trabajaba, disciplinado, como se debe de hacer... Y hasta hoy en día Beto lo sigue siendo, disciplinado. Yo, primero, iba bien, luego el entorno me empezó como a confundir, luego yo me confundí y el responsable acabé siendo yo. Y ahí es donde digo el ser profesional o no, como hablaban de lo que dijo el Chaquito. ¿Qué eso le pasa a muchos futbolistas, Fer? Yo no fui un profesional. ¿Eso le pasa a muchos futbolistas? Desgraciadamente, lo reconozco, aprendí de ello y lo entendí. Ahora, ¿qué valor tiene que lo aceptes? Porque es difícil aceptarlo. Es difícil luchar contra el ego de decir, me faltó, me sobró. Yo en su momento no lo podía yo como digerir y no quería aceptarlo. ¿No te das cuenta cuando estás en eso? Te cuesta más trabajo. Ahora, pues lo veo muy claro. Digo, yo fui el principal responsable en el entorno. Ahora, Fer, te tengo una pregunta. A ti, que tu pasión supongo y tu vida es o era el fútbol, ¿no te costaba ir crudo a trabajar, desvelado? Llegué ir desvelado, crudo. No, pues a ver. Sin ganas. Si venirte a sentar y hablar de fútbol crudo debe ser difícil. Me cuesta, sí. Ahora, córrele y regresa a ir y vuelta. Y brinca. Y brinca. Bueno, a mí me contó un director No me hagan brincar mucho porque los vomito. A mí me contó un director técnico que cuando ve que los jugadores llegan crudos, desvelados, no los pone a entrenar a la par junto contra los otros futbolistas porque podría caer en una lesión. Fue lo que me dijo porque yo dije, debería hacer más castigo y podemos trabajar mucho más. Aparte uno cree que no se dan cuenta, se dan cuenta. ¿Sabes qué es lo malo? Que en vez de agarrarte directo, ¿sabes qué? Vas a entrenar aparte, no vienes bien y luego agarrarte a ver qué pasa contigo y así no puedes venir. Te van agarrando mala onda. Es que a ver. Es que viven en un country, ganan millones, te escogran mujeres. Yo hablo de... Por eso, también. Yo no soy la madre... Yo no soy la madre Teresa de Calcuta ni mucho menos. La fiesta es padrísima. A cualquiera se le pasan los pelotazos. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que el futbolista ni siquiera debería de ir a entrenar en esas condiciones. No, no. Partiendo, ¿no? Partiendo desde ahí. Totalmente de acuerdo. Ya después que vayas y que se tomen acciones de otra manera, está bien. Pero me parece que eso es lo que marca la diferencia entre un futbolista top y un futbolista promedio. Con esto nos vamos a corte. Esto es Chila Killers. Estamos completamente en vivo. Escríbanos a través de YouTube. Recuerden que leemos sus comentarios. Saludos a Gabriel, a Marcos, a Jesús, a Alejandro y regresando leemos más comentarios. ¡Gracias! 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 Yo quería irme de Tigres, pero el club no me quería dejar ir a Europa. Tenías contrato firmado, papá, ubícate. Te terminan bloqueando o los dueños terminan viendo el negocio. Prefieren venderte en un equipo en México que ver tu evolución futbolísticamente hablando. Cuando no te dan posibilidad de jugar en el fútbol europeo, terminas por pensar en lo económico. Pues a ver, es una aclaración que se puede leer de dos maneras. Una que Tigres le impidió llegar a Europa, otra... No le impidió porque se fue a Grecia, estuvo en el Panateacos, ¿no? Por ahí. El Panateacos. Olimpiacos, que digan, el Olimpiacos estuvo. Pero a ver... ¿En cuál de los dos? En el Olimpiacos. Y luego creo que el Olimpiacos se fue a préstamo a otro equipo en Grecia. Estuvo otro, ¿no? Creo que Nery Castillo. Pero a ver, una, no le puedes tirar al club que te dio la oportunidad de nacer en el fútbol mexicano. No, es que Alan Pulido hoy no es nadie, está en la MLS perdido. Pero ¿sabes qué, Virginia? A ver, se sabe... Déjame hablar. Se sabe que Tigres, se sabe que Tigres, no exporta jugadores de Europa. estaba en el Levadiacos. A ver, si tú tienes en el Levadiacos, en Grecia. No, ya sé, o sea, también dice, me quitaron mi oportunidad de ir a Europa. Te fuiste al fútbol de Grecia, por Dios, también tú, o sea, ya te perdiste, nadie hablaba, te repatrió Chivas, volvimos a saber de Tigres a Chivas. Pero a ver, hablemos de esto. Tú tienes un contrato firmado con un equipo que no quieras estar ahí porque te quieras ir a Europa, ese es tu problema. Pero tú tienes un contrato firmado y tienes que acatar de tu empresa o tu equipo. O negociar con la institución. Porque lo que él hizo es irse a la mala, firmar un doble contrato. Firmó en Europa, firmó en Tigres y me voy y chao, chao, señores y háganle como puedan. Pero ahí sí firmas un doble contrato es ilegal. Claro que es ilegal y fue un proceso y fue todo un shock. Fue cuando lo secuestraron por el doble contrato y la agarró. Se dice que la directiva hizo nudo a todos los secuestrarios. No, a ver, el tema aquí de Alan Pulido que en parte tiene razón es que... ¿Cómo que en parte tiene razón? En parte. ¿Por qué? Porque los equipos del fútbol mexicano tratan de vender muy caro y eso normalmente trunca los negocios con el fútbol europeo. Pero así es el fútbol mexicano y tú eres mexicano y eso no va a cambiar y por eso la selección está de la fregada. El fútbol es un negocio y entiendo que Tigres también tiene que velar por sus propios intereses. Y yo creo que eso se puede arreglar negociando. La gente hablando se entiende. O sea, porque a ver, Tigres va a decir que hay una buena comunicación. Tigres va a decir ¿por qué voy a perder yo? Ejemplo, ¿eh? Tigres seguramente dijo ¿por qué voy a perder yo cinco o seis millones de dólares para darte el gusto de irte? Cuando estás firmando otro contrato simultáneamente conmigo ahí lo entiendo, Tigres. Sí. Pero como futbolista también empieza apoyo. Jesús Arteaga nos dice Pulido quiere llamar la atención y ya lo consiguió. Ni quién se acordaba de él. Creo que tiene toda la razón Jesús Arteaga. ¿Quién se acuerda que Pulido está en la MLS en Kansas? Nadie lo fuma, nadie lo pela, no hace nada extraordinario. Su equipo no es un equipo extraordinario. Seguramente gana buen dinero. Pero no lo odias. Está feliz viviendo en Estados Unidos una gran vida y todo. Pero hoy de lo que fue Alan Pulido de la selección mexicana del gran jugador que era perdió la cabeza completamente y en lugar de enfocarse y disciplinarse al fútbol prefirió otras cosas y hay que decirlo tal cual como es. ¿Saliste con él? No, jamás en la vida. Yo nunca he salido con un futbolista. ¿No? No. ¿Te gustaría? No, gracias. No, ya. ¿Guignac? No. Guignac está casado, divorciado, con amantes, no tengo idea, pero no, la verdad no. David Beckham que te dijera, oye Virginia. No, tiene una familia muy bonita de David Beckham. Muy humilde. La llevaban en un peso plomano. Ah, sí, sí, sí. Muy humilde. No, tampoco, ¿por qué? No quiero salir con nadie. Con Marcelo Flores. Quiero salir con nadie. Con la INE sí. Con la INE sí. Podría ser yo su mamá, por Dios. A holágeno. Holágeno puro virginiano. Bueno, ¿por qué los directivos para ustedes no dejan, hablando de este tema de Alan Pulido que dice que no lo dejaban irse a Europa, ¿por qué ustedes creen que los directivos del fútbol mexicano no dejan salir a los mexicanos, a los jugadores a Europa? Por el tema del dinero, por el negocio. Porque compran caro, quieren vender más caro, me parece inflan demasiado al fútbol mexicano y eso termina afectando. Porque, a ver, en Europa, realmente el factor edad, el factor experiencia, el factor, sí, nivel futbolístico, todo, influye, ¿no?, en cuánto pueda pagar un equipo. Entre más jóvenes en Europa pagan más. Pero, me parece que en México al futbolista se le... Entre más joven pagan más. Yo también me quedé con lo mismo. Sí, sí. Ya no comprende. No comprende. Sí, sí, claro. A ver, un argentino se va a los 18 años más barato que uno que se va a los... No, no, no. Dependiendo quién es el argentino, ¿no? Pero entonces ya no le entendí. Te voy a decir, sí, sí por la proyección que tiene el futbolista. Entre más joven seas, el contrato puede ser un poco más jugoso que, por ejemplo, si hoy se va Henry, no te van a dar más de tres millones. Ah, no, no. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entre más joven... No, no, te estoy diciendo más joven. Exacto. 16, 17, 18 y... Por eso. Pero a lo que voy a decir que en México, el error de México es que quiere exportar futbolistas a los 26. Sí, cuando ya son muy grandes para el fútbol en Europa. A los 26 en Europa ya tienes todo. También te voy a decir algo que creo que tenemos a diferencia de la selección, por ejemplo, de Estados Unidos que hoy en día vemos que tristemente es superior a nosotros y que ya somos sus hijos. En Estados Unidos lo que pasa también es mucho que no les importa el dinero de lo que vayan a ganar sino que les importa mandar a jugadores en gran cantidad a Europa a jugar. Pero también hay que decirlo que muchos de estos jugadores también se van a Europa protegidos por los papás, ¿no? O sea, también hay que decirlo... No, y por la misma MLS. Claro, o sea, por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, por los papás, en México desgraciadamente no tenemos eso. Un futbolista y creo que tú lo puedes conocer un poco más, Fer, que va en fuerzas básicas, que quiere empezar. Muchas veces no tienen para el pasaje, no tienen para comer, tienen que ir a entrenar mañana y noche, tienen que mantener una familia. No tenemos eso que otros países tienen. Ahora tú te vas, pues Uruguay. Uruguay hoy en día es una selección favorita para ganar la Copa América y creo que también los futbolistas no podrían estar tan cómodos como en Estados Unidos. Pero la mentalidad es diferente. Digo, aquí el problema viene desde, como dices tú, hay chavos humildes que no... Tienes la familia. Sí, pero de repente despuntan un poquito y los papás se meten, los papás los vuelven locos. O sea, de verdad, o sea, el papá ya debutó a mi hijo, ya lo voy a representar yo y quiero 10 millones de dólares. Y ahí en ese rollo entran los directivos, empiezan a encarecer todo y por eso, aparte de la falta de calidad, pues no hay mucha exportación. No, a ver, y te digo, o sea, por ejemplo, estaban dando el caso ayer de un jugador, no me acuerdo su nombre, que el papá de repente llegó a negociar y quería, creo que 5 millones de dólares y el chavo llevaba tres juegos en primera edición aquí en México y acabó con la... y ahora es alcohólico el chamaco, ya no juega, ya no nada. Pues lo que pasó con la generación... No, no. Lo que pasó con la generación de la Chuffis, de la Momia, de esa futura... ¿Cómo se llama la Momia? La Momia... Julio Gómez. Julio Gómez. Él, Julio. Eso lo comentaron ayer que el papá fue el que se volvió loco, dijo ya, de esto vamos a vivir. Y ganaron. Vivieron una gloria muy grande con la sub-17. Entonces al chavo lo encareció, el chavo ya se empezó como a destantear a perder la cabeza y el chavo ahorita, pues, es alcohólico. De esa generación de la sub-17 que fue campeón. ¿Qué nos queda? Que era una gran generación. Todos se perdieron. El pollo briseño, creo. Pero es el entorno también el que no... No, estoy de acuerdo. A ver, yo... Desde directivos, familia, cómo vives. Ayer se lo comentaba a Beto García Aspe y a Juan Carlos Zuniga. Le decía, para mí, la familia tiene muchísimo que ver en el crecimiento del futbolista. Por cómo te guían. Es el entorno. Por la mentalidad que tienes. Por ejemplo, Lainez. Lainez viene de una familia con más comodidades, ¿no? Nunca le ha sufrido, nunca le ha padecido. Y eso, en América, pues lo ayudó porque era un tipo que nunca tuvo contratiempos, que llegaba, tenía los mejores argumentos para entrenar. Como tú, que llegabas en BM a entrenar. Esa es una historia diferente. Yo tenía que pedir, o sea, me levantaba una hora antes de lo que me levantaba habitualmente y yo era cerillito en el semáforo para conseguir ir para el camión e irme a cantera a entrenar. Eso no lo sabe nadie. Y fue una historia muy dura de superación. Voy a llorar. ¿En serio? Me gustaría creértela, te lo juro que me gustaría creértela. ¿En serio? En serio, mis papás me ponían afuera de la comercial mexicana ahí ahí y ya con eso... ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál es el cursal? La de Churubusco. ¿La de Chur qué? ¿La del qué? No sabes ni dónde hay super, tú ni haces el super. No, pero a ver, eso sí está callado. Creo que yo tuve compañeros en cantera que tenían muchísimo potencial muchísimo potencial pero que no les dieron seguimiento. ¿Pero por qué no les dieron seguimiento? A ver, aquí el principal... ¿Por qué no hay seguimiento? El principal problema del fútbol mexicano y lo he dicho toda la vida es los formadores. Sí. El formador no está... Hay que formar a los formadores. Hay que ver... Hablas de los directores técnicos. Sí, no, capacitar a los de... Por esas inferiores. Llega un chavo de 13 años con muchas cualidades, lo agarra Juanito Pérez que estudió hasta quinto de primaria. Jugó 10 partidos en primera división, hizo el curso de entrenador y ya lleva a la sub-14 o a la sub-13. No sabe ni hablar, no sabe ni comunicar. El chavo, si no le cae bien, ahí lo tiene a un lado. O sea, no hay formadores. Hay que ver cómo viven. Así como hay que ver el ambiente familiar y social de un chamaco, hay que verlo el del formador. Porque a lo mejor tiene tres viejas. Pero eso también tendría que cambiar. A lo mejor lo vas guiando. Porque un director técnico en México y voy a decir un número, a lo tonto gana mil dólares. Y entonces te vas por los formadores que ganan 300. ¿300 qué? Pesos. Entonces dices, ¿cómo le hacen? Cuando ese puesto debe de ser muy importante porque gracias a ti... ¿Pero cómo le vas a pagar más de 300 pesos a un güey que no fue ni a la primaria? Por eso, son mejores formadores. Por eso se genera la corrupción. Es un círculo. La corrupción se genera por eso. Porque entonces te piden lana para debutar y entonces no debutan los que... No para debutar, pero sí para registrarte. Sí, te piden lana para debutar. No, te piden lana para no correrte. En algunos casos si te piden lana... Yo sepa, nunca he oído. Y luego va la mamá. O para estar en el primer equipo. Y va la mamá en tacones como tú. Me vas a contar la serie de Clif de Cuervos. ¿Me vas a contar la serie de Clif de Cuervos? No, yo lo vi. Ah, tú lo viste, a ver. Le vi hasta el fondo. La rosa de Ferlara. Yo iba a ver a mi sobrino tanto a América como a Cantera y veías a las... Jugaban a las ocho de la mañana y llegaban las señoras que se levantaban a las tres, todas producidas con unas minifaldas y por ahí pues hasta sin más... Sin calzones. ...que hablar. Y el papá emocionado y la mamá paseándose y haciéndole así al formador. Entonces ya se vuelve un tema más... No, te lo juro. No es broma. O sea, lo de la serie de Club de Cuervos es cierto. Claro. O sea, obviamente lo hace una sátira pero muy real. Ok. O sea, fíjate... Es que este ejemplo no lo puedo platicar porque más allá de que no es... O sea, fue muy grave y fue una... Acabó en tragedia. Pero, de veras, hay mamás que dices ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Porque al hijo lo ven como su pase... Diamante bruto. Su pase a la felicidad, a ser rico, a ganar dinero, a todo. Y el formador sí le echa el ojo a la señora y luego le... Y luego, o sea, el papá les presta lana que porque... O sea, es un tema que ni deberían de aceptar regalos, ni deberían de aceptar nada que venga. Es una corrupción. Es que, te digo, está bien fuerte. El papá, oye, Juanito, pues si quieres yo te presto, me lo pagas en la quincena. Entonces, y el... O sea, la suelta el entrenador. Te digo, es bien delicado, bien delicado. Y lo ves, si estás ahí, si estás metido ahí, pasa todos los días. Qué triste, pero así es. Y todo es un círculo vicioso porque tú dices, es que les pagan muy poco. Sí, pero mereces más. ¿Qué tienes de estudios? ¿Qué hiciste? Por eso, contratar mejores personas. te pagan por lo que haces o por lo que tienes. Y luego llega el papá y te quiere comprar y luego pues igual traes la necesidad y si aceptas el préstamo, luego te lo quieren pagar. No, no, ya déjalo, pero el hijo ya juega más. Así no es. Mira, Ángel Ramírez nos dice en Estados Unidos los papás son mucho más fríos. En México los apapachan mucho. Creo que tienen razón. En Estados Unidos tú cumples 18 años y mi hijito, vete a trabajar y te vas a vivir solo y listo, y a ver cómo le haces. Y es otra educación y otra cultura. Hay chavos de 30, 40 años que siguen viviendo con sus papás, también hay que decirlo. Tú crees que... Como el ejemplo más claro. Tú sigues viviendo con tus papás, ¿no? Tú crees que Giovanni Reina, que tiene 22 años, el tipo que metió el segundo gol en la final de la Nations League de Estados Unidos, vive con su mamá en Europa y juega en la Serie A en Italia. Puede ser. No, se fueron solos. Ah, no, pero yo me refiero a que a lo mejor te llevas a la mamá porque necesitas llevarte a tu mamá. En Estados Unidos no son así. Diego Lainez tenía mamitis. Diego Lainez, o sea, te lo juro, ahí está lo que te digo. Salía del entrenamiento corriendo así, corriendo así. Vas hurto como tú. Y brincaba y le abrazaba a su mamá. Te encanta que tu mamá esté contigo, te apapache, tienes comidita rica y calientita, tu ropita está limpia. Está padre, la mayoría de los mexicanos. Exacto, ese es el apapacho de la mayoría de los mexicanos. Yo vivo solo desde los 13 años. Ay, por Dios. A ti te dan pecho. No puedes abrir la puerta. No puedes, no sé ni para qué se usa la llave para abrir la puerta de tu casa, por Dios. Pero qué tal. Bueno, hablando de esto, me gustaría hablar sobre los entrenadores mexicanos, porque creo que también tienen como mucha, voy a ignorar lo que está diciendo en realidad, pero justamente Nacho Ambriz habla sobre todo este tema de los entrenadores mexicanos. Vamos a escucharlo. ¿Qué tan involucrados también pueden estar los dueños o los directivos? Pues yo me pongo de la parte del entrenador, pues a mí me gustaría ver más colegas míos, pero también he entendido que a mí me ha tocado ir a trabajar afuera y muchas veces nomás hay uno, como por ejemplo yo que fui ahora a la segunda división de España, yo era el único extranjero. y por qué no voler, pero también entra a la otra parte y no me da, no siento, siento que también el entrenador mexicano no tenemos que probar más, necesitamos saber que ahora hay una sola oportunidad, que tenemos que entregar buenos resultados, que a lo mejor no se nos da el tiempo como otras veces, pues yo digo gracias a Dios Miguel, que somos hoy los más, un poquito los más longevos, pues quieras o no ya traemos una espalda más golpeada, más con buenas cosas, con malas cosas o simplemente soportamos más la presión, como hoy yo veo a Carvajal que está logrando sus pininos, a Lalito Fentanes que vuelve a tener otra oportunidad y que lo está haciendo bien, entonces yo que les pediría pues simplemente que nos preparemos que va a haber una sola, que pensemos que hay una sola y sobre esa sola pues tratar como decimos, te acuerdas cuando vas en el camión aunque ibas de palomita pues agárrate y que nadie te tira y quédate para seguir adelante pero pienso que adelante va a ver hay gente joven hay gente joven o yo tengo por ejemplo dos tipos muy jóvenes el Negro Martínez que está hecho en México y Luis Pérez que ya ha tenido sus fracasitos y que todo esto pero que el día de mañana esa gente joven sepa aprovechar las pocas oportunidades que hay bueno aquí están las declaraciones de Ignacio Ambriz ustedes creen que Ferlara Basurto se le tiene que dar más paciencia al director técnico mexicano que al extranjero no igual igual a mí para mí la nacionalidad pasa segundo plano aquí la paciencia no pasa por extranjero mexicano creo yo pasa más por el sistema de torneos que tenemos en México que son seis meses tú juegas 18 partidos si tú pierdes tres ya te metiste en un broncón tres seguidos si los resultados son un medio entonces no hay paciencia pero no hay paciencia porque quieren resultados a corto plazo si por eso en la jornada cinco o seis siempre tienden a correr empezar a correr el corredero para mí también no tiene nada que ver con la nacionalidad pero sí creo que debería haber más oportunidades para el técnico mexicano oportunidades no exigencia la exigencia debe ser la misma claro porque ahora ahora lo ves con equipos como Cruz Azul que traen a alguien que no tiene un gran currículum la exigencia tiene que ser la misma pero oportunidades podrías dar más atrás puede haber el tema de los representantes estoy de acuerdo ahora el verbo del argentino también creo que no hay mexicanos no hay directores técnicos mexicanos capacitados o con las credenciales para dirigir en el fútbol por acá por ejemplo con más paciencia el director técnico mexicano hubiera podido sobresalir más en la Liga MX pongo por ejemplo el ejemplo de Rafa Puente Jr Rafa Puente que pues asciende a Lobos Buap que le empieza a ir muy bien con Lobos pero que en la Liga MX pues ahora sí que ni quien lo pudiera ayudar en ningún equipo en el que estuvo en Querétaro para mí Rafa Puente con más paciencia hubiera seguido él como director técnico no creo mira Rafa Puente para mí Junior Junior Rafa Puente del Río fue o es gran actor es excelente excelente comunicólogo si se puede decir tiene mucha facilidad la palabra pero como entrenador nunca dio resultados ni en Atlas ni en Querétaro ni en Pumas nunca 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 a mí me cuesta mucho trabajo hablar de él porque es mi brother pero y se lo he dicho a él le digo tienes que ser más paciente es muy desbocado por eso hablo con más paciencia pero habla muy bien sí 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 pero espérame estamos hablando como entrenador o sea él llegó a Lobos se la jugó lo hizo muy bien los subió luego desgraciadamente salió ya sabes que el entrenador es hijo de los resultados fue a Querétaro en Querétaro los calificó en el primer torneo calificó como ocho o sea sin un gran plantel el segundo torneo le fue muy mal perdió creo que ocho seguidos pero tampoco tenía equipo pues más o menos el mismo equipo del primer torneo sale de Querétaro llega a Atlas tampoco le va bien yo creo que lo de Pumas acabó con su carrera yo creo que en Pumas se equivocó porque esa muchos dicen que no tenía refuerzos no 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 pero ese desbocarte por como es él o sea él se deja ir con todo yo creo que no debió haber tomado a Pumas ¿por qué? porque llevaba todo en contra desde no refuerzos hasta abajo pero era una oportunidad para él de regresar como director técnico al fútbol mexicano con uno de los equipos importantes pero él sabía que iba medio a la guerra ahora yo tengo una cosa no acabó ni los seis tengo una cosa por eso si le hubieran dado más paciencia de quedarse con Pumas y luego en el mercado de en el mercado armarte tú poner tu equipo en el de verano poner tu equipo poner todo y entonces empezar hablo de darle más paciencia a los él sabía que en los seis meses él tenía que demostrar exacto que se podía quedar estaba bien complicado en ese momento cuando Rafa Puente del Río dirigía a los Pumas que no recuerdo si es la misma etapa de Dani Alves incluso cuando llega Dani Alves no hablemos de Dani Alves yo era reportero yo era reportero de los Pumas para la radiodifusora en la que trabajaba y yo estaba en las conferencias de prensa de Rafa Puente te enamoraba o sea le creía le creía a plasmarlo no 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 le creías a lo que me refiero es que le creías la palabra si es enamorado de Rafa no 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 ya después en la jornada dos me rompió el corazón es guapo hay que decir en la jornada dos veías que el equipo no andaba entonces yo no sé tampoco tú digo no por defenderlo algo le falló claro que algo le falló también tuvo mala suerte se conjugan muchas cosas de repente empezaba a ganar pum 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 y le expulsaban a uno y este pasaba otra cosa se les lesionaba se caga con diez le van la vuelta ¿sabes por qué el técnico extranjero tiene más oportunidades en el fútbol mexicano? porque el técnico extranjero es mucho más fácil que una edad más temprana dirige equipos de sus ligas ya en primera división y aquí no los deja como que si los avientan más rápido al ruedo y entonces de repente llega Martín Anselmi que te dice este tipo dirigió ya 28 partidos en primera división en Timbuktu y ¿de dónde viene este cuate? ¿es a lo que voy? de Bolivia de Ecuador tú ves un técnico mexicano que de repente acaba de terminar o acaba de hacer el curso que el curso lo puedes hacer en línea y que no sé cuánto te ayuda el curso ¿no? no hay una preparación es lo que te estoy diciendo y de repente quieren que porque eres exfutbolista yo merezco tomar el primer equipo no güey prepárate en fuerzas básicas agárralas U13 agárralas femenil agárralas y ya después si haces bien las cosas pues ya volvemos a lo mismo y se los dije hace un momento hay entrenadores que no acaban la primaria sí llegaron a primera división tuvieron un paso X porque no porque ni selecciones ni nada pero jugaron varias temporadas ahí entre que titular no titular cumplidores de ahí hacen el curso y ya son entrenadores pero según yo es un curso difícil ¿no? no cualquiera no yo pensé que era un curso difícil dicen que ahí se da con el de medicina pero no es no, no, no lo digo en serio yo pensé que el curso de director técnico era un curso complicado no, no, no lo más fácil yo puedo hacerlo sí pero en línea o sea en tu casa a ver es a lo que voy déjenme acabar entonces le estoy dando un ejemplo no voy a decir el nombre no lo voy a decir está en selección nacional hoy en día hoy en día es entrenador de una sub y luego y ya les dije tus todos antecedentes y aparte les dice a los jugadores a ver, a ver hoy profe tengo un examen no, no, no aquí o estudias o juegas fútbol eso se suponía que ya estaba erradicado claro eso se supone que el día de hoy la misma federación y el fútbol mexicano te exige estudiar estudiar son puras mentiras a ver Fer ¿qué le dices tú? no me lo platicaron ¿qué le dices tú a Edwin? yo lo vi y lo oí Edwin Nevares te dice al deportista se le paga por su talento no por su nivel académico el chicharito gana millones y él mismo dijo que no estudió no, pero yo estoy hablando de los entrenadores no de los futbolistas el nivel académico de un jugador no tiene nada que ver con su talento puede ser que el chicharito después se vuelva director técnico ok a ver pero ya más como un tipo con experiencia pero ya el chicharito ya jugó en todo el mundo ya tiene una preparación no nada más tienes que ir a la escuela para estar preparado o sea lo que ha vivido el chicharito ya le da un nivel y una jerarquía para poder aspirar a cosas más más grandes o sea el aprendizaje de vida del chicharito va más allá de tener una carrera tal vez yo estoy de acuerdo ahí porque a ver los futbolistas más grandes en la historia no son los futbolistas que más lejos han llegado en la escuela no tiene que ver una cosa con la otra a ver Messi yo no sé si tiene terminada la secundaria Cristiano Cristiano tampoco Maradona y se vale que a lo mejor no tuvieron la oportunidad no Ronaldinho ta 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 antes no existía lo de las escuelas en línea estás enojada no como siempre o sea sí estás enojada pienso que el futbolista depende menos del estudiante pero el entrenador me parece que sí tiene que tener más argumentos y más bases sólidas de estudios porque hoy la tecnología hoy los métodos hoy el fútbol se ha vuelto más complejo pero se ha vuelto más accesible hoy el técnico mexicano dice yo jugué fútbol palomeado hoy el técnico el técnico mexicano dice tengo 34 años estoy listo para una primera edición y quieren dirigir a la América Pumas por los suelos chivas o sea dices prepárate tú todavía estás en pañales vasurto vete a estudiar vete a trabajar vete a romper la madre en otra liga llega con un currículo me di he hecho esto me quieres o no por eso pero también los directores técnicos mexicanos también están muy cómodos es muy raro ver un director técnico mexicano irse a otro país a otra liga a otro lugar a entrenar equipos inferiores como tú lo dijiste quieren los primeros equipos de la Liga MX ahí está Paco Palencia creo que Paco Palencia se fue a Costa Rica no le fue nada bien ya no está en ese equipo pero bueno aún así lo intenta pero como él pocos el técnico mexicano quiere quedarse en México y entrenar a los equipos Javier Aguirre a los equipos hablando de Javier Aguirre el único hablando de Javier Aguirre Javier Aguirre en una entrevista dice que su candidato número uno para suplir al Jimmy Lozano en la selección mexicana justamente es Ignacio Ambriz porque fue porque ha trabajado con él porque fue su auxiliar entiendo que Javier diga eso y le digo Javier porque es mi carnal así se llama también también es una buena razón como le quieres decir yo le digo Paco a Javier así es con Javier Aguirre porque esto amigo ya vas a y Javier obviamente conoce a Ambriz lo tuvo como auxiliar trabajaron juntos muchos años y él quien mejor que él puede decir si Ambriz está capacitado o no ahora por eso te lo pregunto a ti para ti Nacho Ambriz sería la mejor opción para suplir al Jimmy Lozano dado el caso de que pasara algo en la Copa América y me cae muy bien también y le fue un buen tipo tipazo pero no porque a ver si a México le va mal en la Copa América yo te puedo decir mis tres candidatos que han sido siempre y nunca los he cambiado quieres que te los diga por favor yo ya lo sé bueno que lo sé a ver son dos extranjeros y un mexicano es Almada es Almeida y es el Piojo el Piojo Herrera me gusta a pesar de que ahorita en Tijuana no le está yendo bien pero conoce la selección mexicana con todo respeto Jimmy no transmite más que tristeza yo pondría si se pudieran si se pudieran pondría a Javier Aguirre a Javier Aguirre llaman dos Javier Aguirre no no Javier Aguirre otra vez y a Javier Aguirre y a Paco Aguirre y a Paco Aguirre sí y a Paquito Javier Aguirre Javier Aguirre Guillermo Almada y el otro sería Javier Aguirre no un técnico mexicano también dinos el nombre Marcelo Michel no Miguel Herrera también Miguel Herrera a mí Miguel Herrera me encanta la verdad digo yo sé que no le está yendo bien en Xolos pero lo que hizo con la selección mexicana tomarlos en repechaje cuando iban muy mal y llegar a Brasil de esa manera creo que habla mucho de lo que Miguel Herrera puede ser a nivel selección ¿sabes qué? pero salió mal ya los conocimientos futbolísticos de los entrenadores es muy parejo o sea ya no es así como que yo traigo el secreto que ninguno de ustedes sabe eso ya no existe lo que hace la diferencia es cómo transmitas el mensaje el jugador te crea que el jugador voltea la banca y te vea a ver ya estás regresando a papachar a los jugadores conseguirles a los jugadores alguien que los ayude a mejorar pero ese es el entrenador por eso ¿qué quieres un entrenador que te ayude a empeorar? no pero hablamos futbolísticamente tú quieres a alguien que les hable bonito no que transmita el mensaje que le crean el mensaje que puede ser el mensaje de llamarte la atención de felicitarte de motivarte de explicarte que le crean o sea cuando el jugador voltea y a su entrenador lo ve con con admiración con yo te creo ahí ya te ganaste el grupo volteas a ver al Jimmy perdón digo y no tengo nada contra él pero parece que sí ¿qué mensaje manda? está así y luego de repente se acerca un japonesito que no sé se habla español o no no sé cómo está el tema ahí y entonces están todos así el jugador voltea también se pone así o sea la verdad la expresión corporal habla mucho habla mucho por sí sola el que ves todo a tu entrenador metido y dices güey pues yo también esto tiene el piojo y tiene buen grupo el piojo también sí tiene muy buen grupo lo hacen muy bien digo a excepción de lo que está pasando en estos momentos el piojo con la liga al entrenador hay que creerle el entrenador tiene que ganarse la credibilidad y convencer a su jugador tanto para un regaño como para una felicitación de acuerdo no es apapachar pues para mí sí es tu programa vámonos a cambiar ya el tema vámonos a seguir hablando pero ya este fin de semana regresa la liga MX por fin y Fabricio está en la noria con todos los detalles de lo que va a pasar este fin de semana Fabricio Domínguez ¿cómo estás? ¿qué pasa Virginia Basurtofer? gusto en saludarlos aquí precisamente desde la noria en donde pues Cruz Azul continúa su preparación para este partido de vital importancia para ellos se enfrentan este sábado al Club Universidad Nacional a los Pumas en un encuentro en el que los dos llegan tocados pero en concreto en el caso de la máquina pues ha perdido el rumbo solamente ha sumado tres puntos de los últimos 12 posibles entonces en este encuentro querrán recuperar esa senda de la victoria y esos resultados positivos que vieron al inicio del torneo así que por supuesto saben que es un partido importante y también importante para Martín Anselmi que ya llegará con plantel completo para este duelo ¿qué tal mi Fabricio? ¿cómo estás? buenos días bien lo dices los dos llegan después de una derrota Pumas me parece mucho más sensible contra Toluca 3 por 0 si no mal recuerdo pero a ver Pumas está obligado a ganar en Ciudad Universitaria si bien como visitante no ha hecho malas cosas digo ha hecho malas cosas perdón como local creo que es lo que mejor ha podido hacer el cuadro universitario ahora es un partido bravo es un partido que no se toma como un clásico pero si es un derby capitalino y no sé qué tanto le puede afectar a Pumas una derrota porque a ver el empate tampoco sirve de mucho sabiendo que están en la posición número 11 entonces quiero que me digas si ya empieza la presión dentro de Pumas cómo se maneja ahorita el equipo universitario porque me imagino que una derrota los puede sacar incluso de zona de calificación si claro por supuesto que tal basurto te saludo con gusto si en este caso Pumas llegará en el lugar número 11 de la tabla está igualado en puntos con las chivas 16 unidades pero con menor diferencia de goles entonces por ello también los dos equipos repito están urgidos si con presentes diferentes por lo que habían hecho en los partidos anteriores pero al final de cuentas Pumas solamente ha sumado un punto en los últimos cuatro partidos y Cruz Azul solamente ha sumado tres unidades en los últimos cuatro encuentros entonces la realidad es que ambos equipos llegan con presión como bien lo dices al final de cuentas es un partido con cierta tradición con cierta rivalidad no sé si se le puede llamar clásico o no pero son dos equipos capitalinos son dos equipos grandes y que es cierto que además también están empezando un proceso ambos de forma distinta en el caso de Gustavo Lema dudo que corra peligro si no saque el resultado el sábado y en el caso de Martín Anselmi es confirmar eso que ese inicio de torneo no fue un espejismo y más allá del presente que viva Pumas pues se sabe que es un partido que en cada inicio de torneo se revisa en Cruz Azul en el calendario cuando enfrentará Pumas y por eso también Martín Anselmi debe de demostrar en este tipo de partidos hola Fabricio buen día oye para mí este partido es trascendental para ambos equipos sea el marcador que sea el empate los deja muy mal parados y la derrota para cualquiera de los dos es alarmante sobre todo para Pumas lo necesitan más Pumas ¿cómo ves cómo sientes tú en ambos equipos esa presión esa necesidad ¿a quién sientes tú que le está pesando más este momento? Sí en este caso como bien lo mencionas en ambos lugares hay presión sin embargo en cuanto a presión sí hay mucha más en Universidad Nacional por cómo van a llegar por la posición en la tabla que llegan al final de cuentas entre Pumas y Cruz Azul hay una diferencia de seis unidades pero también en cuanto a necesidad los dos tienen necesidad repito por el momento que viven por cómo se han vivido estos últimos partidos y al final de cuentas también por lo que pudieran perder si no consiguen los tres puntos en el caso de Cruz Azul significaría ya separarse por completo del top tres en este momento con 22 unidades está en la cuarta posición pero ya la brecha se puede empezar a abrir mucho más con estos tres primeros lugares tanto con América como con Rayados y Tuzos y del otro lado con Pumas pues significaría también el perder la oportunidad y ya el separarse mucho ya ni siquiera de lugares de play-in sino de lugares de clasificación directa porque incluso con un triunfo debería complicado que duerman en esta jornada dentro de los seis primeros lugares entonces sí me parece que en cuanto a necesidad Pumas necesita más esta victoria pero presión hay en los dos lugares más en Pumas sí pero la realidad es que presión hay en los dos lugares oye Fabricio y regresa Caicedo y Funes Mori sí en el caso de Pumas las únicas dudas serían Jesús Rivas y Ricardo Galindo ya José Luis Caicedo el sábado pasado en un partido amistoso contra el Comunicaciones de Guatemala ya estuvo incluso como titular también el caso de Rogelio Funes Mori que fue su primera titularidad desde aquella lesión que sufrió en la jornada dos y ya también regresaron tanto Robert Ergas como Adrián Aldrete entonces las únicas dudas para Gustavo Lema sería Jesús Rivas que él sí es titular titular por la lateral por derecha y el caso de Ricardo Galindo que es un revulsivo al final de cuentas ahí en la defensa central y en esa defensiva también recuperan otro hombre importante que estuvo suspendido el partido pasado el caso de Lisandro Magallán entonces en cuanto a eso Pumas también llega de buena forma ya con la recuperación de elementos importantes y en el caso de Cruz Azul también recuperan a otro central que estuvo suspendido en el último partido contra Necaxa el caso de Willardita entonces los dos equipos prácticamente con equipo completo Cruz Azul con equipo completo salvo la obviedad de Gabriel El Toro Fernández y Pumas con las dudas de Jesús Rivas y Ricardo Galindo Fabri en caso de que Pumas no calificara o no estuviera en la Liguilla del Fútbol Mexicano en este torneo seguiría o se habla de Gustavo Lema y su continuidad porque entiendo que no es interino inició el proceso bien en lugar del turco Mohamed pero no sé si en Pumas tengan tanto margen de error porque trajeron refuerzos hay un este pláticamelo después de la pausa si quieres Fabrizio Domínguez vamos a ir a una pausa regresamos contigo hasta la noria para que nos cuentes todo sobre el partido de Pumas contra Cruz Azul que bueno hoy lo que dice Basurto es importante porque Pumas necesita más estos puntos como tú lo dices Fabricio quédate con nosotros regresamos contigo esto es Chila Killers invito a todos los que nos están viendo a través de la televisión a que se vayan al canal de YouTube somos Caliente TV para que escriban sus comentarios y los podamos leer regresamos con Fabricio ¿cómo creen que quede el partido? rápidamente rápidamente dije 1-0 1-0 ¿gana? Cruz Azul empate empate ok yo creo que va a ganar Pumas en esta ocasión vamos a un corte no le cambien esto es Chila Killers Chila Killers Chila Killers Regresamos con más aquí a Chila Killers recordamos que estamos con Fabricio Domínguez que está en la noria para platicarnos de este partido del sábado a las 9.05 de la noche Pumas contra Cruz Azul ahora sí Basurto alárgate en tu pregunta rápidamente 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 otra vez ¿qué pasa? ¿qué pasa Basu? ¿hay pláticas de que si Gustavo Lema no entra a Liguilla pueda terminar el proceso? no, pero no contestó sí, sí, sí totalmente si no entra a Liguilla sería un fracaso enorme para estos Pumas incluso de hecho por el mismo Gustavo Lema él puso como objetivo el quedar dentro de los primeros cuatro lugares en la temporada regular y llegar a la final porque el torneo pasado se llegó a semifinal él dijo que se tenía que superar lo hecho el torneo pasado entonces claro que si no se llega a Liguilla este torneo háblese de forma directa o incluso mediante el play-in por supuesto que sí dentro de la directiva de Pumas estarían considerando él buscar a otro timón para que tome precisamente el rumbo de los Pumas sabe Gustavo Lema que tiene una gran responsabilidad le restan cinco partidos a los Pumas tres de ellos en casa el tema es que también es contra rivales complicados el caso de Cruz Azul posteriormente León y finalmente América además de las visitas a Mazatlán y Querétaro y en esos partidos él sabe que sí se puede jugar gran parte de su futuro ya hacia el final del torneo durante esta clausura 2024 no habrá cambio de técnico en Pumas Fabricio una pregunta volviendo a los lesionados el golpazo que se dio Santi Trigos en el partido no me acuerdo contra quién fue pero ¿está todo bien? Sí, contra Toluca ¿contra Toluca no tuvo consecuencias? Sí, Santiago Trigos sin ningún problema él incluso durante ese partido sí como tal tiene que abandonar pero la realidad es que fue por el golpe de forma inmediata sin embargo el que más salió dolido fue Mateo Cáceres el canterano que fue precisamente el que propició el golpe es él quien se llevó la peor parte de igual forma está al 100% habrá que ver si es convocado de nueva cuenta no tanto como tal por el tema físico sino porque seguramente si Ricardo Galindo está al 100% él será el que se mantenga en el banquillo de suplentes para los Pumas pero sí como tal ambos fuera de riesgo y fue como tal durante ese partido además se aprovechó la fecha FIFA para que precisamente pudieran también tener cualquier tipo de descalzo si es lo que se necesitaba Fabricio Cáceres es nieto de Memo Vázquez ¿no? si no estoy sí 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 exacto es tercera generación de futbolistas exacto es Mateo Cáceres Vázquez es nieto de Memo Vázquez padre y sobrino de Memo Vázquez Junior es hijo de la hermana de la hija la redundancia en este caso Memo Vázquez padre Fabricio para terminar contigo la temporada pasada Pumas golea Cruz Azul 4x1 Cruz Azul estando hoy en mejor posición y en mejor momento ¿tiene que ganarle sí o sí a Pumas? ¿o ves alguna posibilidad para los de Sego? no la realidad es que en este caso es un duelo parejo sí en donde Cruz Azul me parece por el torneo que ha hecho llega como favorito pero como bien lo mencionas el antecedente más reciente es ese 4x1 de Pumas a Cruz Azul en el Azteca sin embargo en los tres duelos anteriores a ese Cruz Azul había sacado la victoria entonces la realidad es que sí Cruz Azul sale como favorito aunque también Pumas sabe que llega con la responsabilidad de dar una buena impresión en el Estadio Olímpico Universitario más aún sabiendo que no puede ganar de visita no ha ganado de visita y precisamente en CU Pumas está invicto como tal no ha perdido en lo que va de este torneo cuatro victorias y dos empates entonces como tal sí Cruz Azul llega como favorito pero será un duelo parejo oye Fabri del que no se sabe nada ya después de ese partido contra Xolos de Tijuana es de Iván Alonso ya una actuación me parece mucho más discreta ya más acorde a lo de un director deportivo estás en las instalaciones de la Noria por lo que estoy viendo ¿qué se sabe de Iván Alonso? sí precisamente como mencionas de hecho desde el partido contra las Chivas en el Estadio Azteca fue el primer partido en el que él ya pudo retomar sus labores normales como director deportivo de la máquina ya después de esta sanción tras el altercado con Miguel Herrera y como tal como bien lo dices ya perfil más bajo bueno por ahí la semana pasada se difundió que había perdido o había olvidado su pasaporte y su visa en un taxi de aplicación la recuperó de hecho precisamente pudimos tener aquí imágenes en exclusiva en Caliente TV de cómo no pudo viajar con el resto del equipo tuvo que viajar en un vuelo comercial desde el aeropuerto capitalino pero si realmente Iván Alonso ya con perfil más bajo y ya con sus labores normales como director deportivo de Cruz Azul Fabricio Domínguez muchísimas gracias estaremos viendo en los diferentes espacios aquí en Caliente TV y bueno estaremos viendo los resultados del equipo para ti cómo queda este partido el fin de semana quién le vas por supuesto que ganan los Pumas va a ser un partido apretado pero dos por uno bueno ya veremos porque creo que tu corazón te está engañando Fabricio pero ojalá que así sea ahora no gracias Fabricio un saludo hasta la Noria saludos Fabricio abrazo que se vea bueno regresando a esta jornada que tenemos del fútbol mexicano el día de mañana hay unos partidazos juega Puebla contra Tigres juega Mazatlán contra Tijuana y creo que uno de los más importantes de mañana es el América contra Tijuana contra los Xolos no contra San Luis que diga contra San Luis contra San Luis si quiere que juegue contra San Luis no va América contra San Luis y el tema aquí que yo quiero hablar de este partido porque dirían ustedes bueno San Luis no llega en mejor no está en un muy buen momento si tiene la misma plantilla que la temporada pasada donde San Luis llamó demasiado la atención y en este momento la plantilla de San Luis se ve sin pies ni cabezas pero América tiene muchísimas lesiones el día de hoy será que las lesiones que tiene el club América hoy sean el enemigo de Yardiner para perder este fin de semana contra San Luis no creo para mí América tiene un plantel para sustituir esas bajas tiene de Países Bajos a Jafairo Vilrosum que marcó un golazo con la tigre ¿cómo se llama? Jafairo Vilrosum Vilrosum tiene también ya a Diego Valdés tiene a Brian Rodríguez ya Diego Valdés ya puede jugar tiene a Henry Diego Valdés si hace la diferencia cuando juega con los americanos los que creo yo están tocados no por un tema mayor muscular es Zendejas Fidalgo y Quiñones con lo de la selección únicamente los demás a ver ojo no sé si al rato veamos hacer algún enlace pero hoy hoy reportan todos los que fueron a las selecciones en la Colmebol es decir Lichnovsky hoy reportan en América Diego Valdés hoy reportan en América en la selección chilena Brian jugó contra Mbappé Lichnovsky hay una imagen en donde Mbappé está de cabeza así como este como pato y Lichnovsky cubriendo el balón o sea bien bien que el América no lo quería en un inicio cuando Igor Lichnovsky no lo quiso no y el América tampoco lo quería y los aficionados del América no lo querían y la verdad llegó a demostrar Lichnovsky que tiene el talento a ver para mí América juega de local en el Estreo Azteca cambian el partido que también sabemos que América de local en el Azteca San Luis se la ha dificultado en llaves en llaves cuando es ida y vuelta cuando es ida y vuelta que se relaja acuérdate que la última vez le ganan 2-0 si el 5-2 global pero para mí América no va a tener contratiempo o sea tiene que aparte que ganar no puede perder territorio frente a Monterrey porque se viene muy de cerca a Pachuca está muy cerca a Cruzul o sea es un partido que se tiene que ganar sí o sí y está a modo para la América sí yo no estoy de acuerdo contigo las lesiones no le van a pasar factura a Jardín no porque tiene con qué suplirlas este es el plantel yo creo que más completo que hay Centejas Fidalgo y Quiñones son duda para este partido o sea la pregunta del Gato Nero y los tres para mí si no son el top 3 del equipo están muy cerca o sea que sí son bajas sensibles pero como dices tiene con qué suplirlas en lugar de Fidalgo ¿Quién pondrías a Richard? o a Ana Beda sí luego pones a Brian aquí estamos viendo el calendario de la América América va primero contra San Luis después tiene un compromiso de la Champions League que va contra New England después va contra Santos en la Liga MX después el partido de vuelta de la CONCACAF Champions League contra New England de nuevo América Toluca luego visita a Pumas visita a Puebla y tiene un amistoso todavía el 31 de julio contra el Chelsea y luego ¿por qué? ¿por qué se lesiona? digo el partido contra Cruz Azul amistoso ahora ya en Los Ángeles genera eso es más riesgo que lo que deja en cualquier partido te puedes lastimar pero también hay que dosificar un poco y te tengo una noticia todavía si el América en la CONCACAF Champions League elimina New England en abril tienen otro juego de la Champions de CONCACAF entonces no paran entonces por eso es el tema también lamentablemente de las lesiones dentro de la América y si esto le podría cobrar factura sabemos que hoy a la América está en la segunda posición de la Liga MX y también es uno de los favoritos para volver a ser campeón pero las lesiones están al tope yo te digo una cosa para mí la parte más crítica para la América es si llega a eliminar al equipo de la MLS estarían semifinales o sea ya entre los cuatro mejores del torneo de la CONCACAF pero la par seguramente se va a estar jugando la recta final del torneo las finales entonces o la recta exacto entonces ¿cuándo es la final en el fútbol mexicano? ¿en abril? ¿en mayo? no, el 26 de abril juega todavía contra Puebla y en mayo es la final del fútbol mexicano la final final debe ser finales de mayo y por ahí se le va a cruzar con semifinales porque creo que la final es hasta agosto sí pero en abril todavía es mucha carga y aparte meterle a amistosos ¿y en qué momentos en Dejas Fidalgo y Quiñones se recuperarían habiendo tantos compromisos con la América? después de esta jornada quién sabe pasa esta jornada y me parece que ya podrían estar a media semana no porque a media semana juegan contra Nueva Inglaterra contra New England ahí sí les puede afectar un poco que haya ausencias importantes el martes 2 de abril juegan contra New England a ver mañana viernes contra San Luis martes contra New England y luego el fin de semana es una lesión de sobrecarga muscular por eso estamos hablando de que tienen 12 días es que ese término ya es nuevo yo sabía que hay contractura tirón y desgarre ahora ya hay sobrecarga muscular ¿dónde entra? antes de la contractura no sé la verdad yo creo que sí yo creo que sí pero eso con un masajito sale yo creo que es antes de que te dé el tirón a ver el músculo cuando siente el cansancio hace esto se contrae para protegerse contractura de ahí sale el tirón que ya es un jaloncito y después del jaloncito ya te ha otro jalonzote que es el desgarre o la rotura depende la pasión con la que lo hagas lo hagas bueno por acá en redes sociales recuerden que estamos en youtube completamente en vivo para los que nos están viendo a través de la televisión yo digo que tiene más presión pumas aunque sí ha tenido varios lesionados pero necesita sacar por cómo van en la tabla álvaro garcía nos dice va a ganar el azul marc flores dice américa se le complica este tipo de partidos pero aún así con lesionados siento que saca el partido adelante jesús el bailador dice virginia qué opinas donde ayer basurto insinúa que sales con leer yo dije eso no sé y suñiga es un trío yo soy como futbolista me sobran novias así soy no no oye poco hacen tríos muchos carrillos ahí no 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 para nada para nada por acá dice gil regresar a torneos largos es imprescindible el torneo corto le resta competitividad al futbolista que califiquen 12 equipos de 18 solo fomenta la mediocridad están por cambiar la regla Iván parece que quieren que califiquen 19 de 18 para no fallarle para que nadie para que nadie se sienta este mira estoy de acuerdo porque en un torneo largo habría más tiempo o más margen para los procesos para la llegada de los futbolistas para los mismos cuerpos técnicos nuevos cuerpos estoy de acuerdo y se hace más justo a lo mejor en un tema de el equipo que sea más más con o sea no hay más justicia deportiva un equipo que se llama más ecuánime regular ecuánime no es la palabra regular bueno partido importante también para las chivas este fin de semana lo tiene difícil porque va contra rayados de Monterrey juega el sábado a las 7 de la noche rayados en casa por supuesto y este es el calendario para las chivas para pumas y para cruz azul para que ustedes lo vean y vean qué tan complicado está el calendario yo creo que uno de los más complicados para mí es el de chivas que podría no estar al 100 porque ahora sí se le vienen partidos complicados y bueno aquí está el Monterrey chivas de este fin de semana va chivas contra puebla después recordamos que chivas viene de empatar con el américa ceros pachuca contra chivas va contra querétaro después va contra atlas después va a la league scott contra san jose y contra el galaxy después del clásico tapatío de atlas contra chivas las chivas de fernando gago van en la décima posición de la liga mx fernando lara hasta dónde llegarán las chivas en este torneo yo ahí no lo veo tan complicado el calendario digo monterrey sí pachuca sí pero luego recibe a puebla chivas tiene 16 puntos recibe a querétaro y atlas anda muy mal aunque es clásico yo creo que ahí puede sacar seis puntos seis mínimo seis puntos o sea que dirías que le gana puebla le gana querétaro y empatra contra atlas más seis puntos tendría 22 por eso dijiste mínimo seis no yo hijo y quién sabe hoy chivas tiene 16 puntos está en la décima posición con seis puntos no creo que no le va a dar tienes razón grábelo señor productor dijo que tengo razón está totalmente problema está grave o está crítico el calendario por la situación que atraviesa chivas y por lo que necesitaría chivas tres cuatro no pone tú que contra monterrey pierda contra puebla gane contra pachuca pierda hasta ocho puntos y que de dónde de dónde a ver dime de dónde de dónde de dónde de dónde puedes sacar nueve puntos ahí te va de dónde a ver pierde por monterrey cero puntos contra puebla tres contra pachuca cero contra querétaro tres van seis contra atlas tres no tres partidos no ganan yo no creo yo no creo yo creo que contra atlas atlas no trae yo sé que no trae pero es el clásico y tú sabes que los clásicos se juegan diferente es más complicado regionales sí típica no de futbolista los clásicos regionales son recaseros para ti chivas va a la liguilla al es que califico al play in al play in sí play in o liguilla directo no liguilla directo no no play in lo ves en play in play in play in se come a pumas ahí play in tú play in también estás medio distraída no lo que pasa es que estoy viendo todo porque como tú no estudias tu escaleta mira es como las voltea o sea señor productor mande la foto que le tengo que preparar a Fer Lara por favor sí por favor esto es porque Fer Lara mientras yo estoy a cuadro y en cámara Fer Lara se burla de mí y hace llorar a basurto de la risa entonces ahorita no he hecho nada el día de hoy estaba yo hablando cuando lloraste el día de hoy lo preparé lo preparé con una sorpresa que tengo para ti escríbanos todos a través de redes sociales ¿no? yo estoy a punto de no volver a este programa porque la era del hielo aquí en Sheila Killers aparte parezco muerto ¿qué pasó ahí? pues así esto no se vale no 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 qué falta de respeto ¿y tú de qué te ríes güey? oye qué creativo se pone este güey a ver otra vez por favor la foto Magui pero ¿y quién es mi carnal? es un pues no sé es una zarigüeya ¿no? de la era del hielo Hugo zarigüeya de la era del hielo ¿no? que de hecho es como valiente bueno ya por favor ya suéntenlo ¿no? ya déjenme en paz ese era mi regalo sí yo no dije que fuera regalo yo te estoy diciendo que era sorpresa y con ustedes Boc Lara aquí en Sheila Killers hazle frente a la gana no ya no hazle así no lo vuelvo a hacer hazle así porque ustedes no saben pero él hace esa cara lo voy a hacer con la nariz te vamos a encontrar a alguien no te preocupes te vamos a encontrar a alguien ¿te parece? me gustó la sorpresa bueno saludos a M.E. Cuevas que dice que el torneo se ha vuelto aburrido solo se habla de los mismos todo el tiempo es casi imposible que Puebla, San Luis u otro equipo similar gane ya en el futuro podría haber un torneo de 10 equipos es imposible que mis gallos algún día ganan Mazatlán o Puebla vamos a un corte comercial no le cambien esto es Sheila Killers estamos completamente en vivo son las 10 con 39 minutos M.E. Cuevas 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 Gracias por ver el video. Y con ustedes, Emilio León, que por fin, aunque usted no lo crea, se levantó temprano y decidió tener un baño de humildad. Es de ese cutis, wey, sin arrugas. Sin la killers, porque él ya solo trabaja de noche. Viviendo de noche, como la canción, ¿se acuerdan? Y tengo que decirte que esto es gracias a mí, porque el otro día vino Paco y le dije que yo era fiel a Emilio León y que te quería aquí en Chile. Ah, se la debes a Virginia. Sí, 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 impulsando para mi regreso en las mañanas. Y se están peleando aquí. O sea, como es la dueña del programa, creo que ya es y ponme y quita. No, no creo. Así es, Fer. Y si no te gusta, mira, la puerta está muy grande. ¿Cómo ves, Fer? No, mejor empezamos con Emilio. Adelante. Porque si no, se va a poner bravo esto. Emilio León. Te voy a amagar. Qué gusto estar de regreso aquí con ustedes. Fíjense que arranca el béisbol. Nada más para decirte. Pero ya estoy pidiendo que le hagan una para las mañanas también. Arranca el béisbol de las grandes ligas este jueves. Ya había iniciado con dos partidos en Corea. Pero hoy prácticamente todos los equipos tienen actividad, a excepción de los cachorros, los cerveceros. ¿Quién más? Perdón, son los Mets, los cachorros. Bueno, hay cuatro equipos que no juegan por tema de clima. Pero este año, si ya se vio un cambio en el béisbol de grandes ligas con respecto a la velocidad, a la conclusión de los juegos interminables, esta temporada espera a grandes ligas que siga la ejecución de partidos todavía más rápidos. Porque va a haber modificaciones. Antes duraban un poquito más de tres horas, ¿no? Promedio, no sé. Te cuento, mira, 2022, los partidos promediaron tres horas, tres minutos. El año pasado le bajaron 23 minutos, 54 segundos. Promedio de dos horas, 39 con 49 segundos. Fue la primera vez en grandes ligas que los partidos en promedio duraron menos de tres horas desde el 2015. ¿Y esto cómo lo hacen? Lo hicieron modificando reglas, haciendo más ágil el partido, ¿sabes? Con el pitcher. Porque con el tema de los pitchers le pusieron reloj a los lanzadores. ¿Qué pasa si se pasan de ese tiempo? Les cantan una bola. Les cantan una bola. Y los bateadores también tienen que estar colocados. Y si van tres bolas y hay casa llena. Pase por bolas, claro. Carrera de caballos. Y los bateadores lo mismo, ¿no? Les habían advertido que tenían que estar ellos ya colocados dentro de la caja de bateo. Y en ocasiones, si ellos pueden pedir un tiempo. Cuando hacen así, ¿no? No se les puede otorgar. No es una obligación del umpire. Ahora, en el béisbol de las grandes ligas, hay algo que está causando cierta controversia. Porque además de que quieren hacer el juego todavía más rápido, uno de los ejemplos es de que antes a los pitchers les dijeron, si hay corredor en base, tienes 20 segundos para realizar un picheo. Pero ya les van a bajar a 18 segundos. O sea, le van a ir cortando segundos al tiempo. Eso ayuda al robo de base, ¿no? No, eso ayuda. Para que sea más ágil. Pero independientemente ahí en el... No sé, bueno. Ayuda, por ejemplo, para la reducción de tiempo, para hacerlo más rápido el juego. Y luego, en el caso de lo que tú dices de las bases robadas, le pusieron a los pitchers un reglamento de que solo podía revirar dos ocasiones a la base. Si no ponías fuera el corredor, le regalabas la siguiente almohadilla, ¿no? Órale. O sea, antes los pitchers estaban como buscando a quién ponchar. El pitcher ya está más preocupado. No, a quién poner fuera en primera. Es que amagaban porque, o sea, todos se ponían como para robar la base y tú podías lanzar la base. Tiraba una, dos, tres, diez veces. Lo puedes hacer dos veces en el mismo turno contra el bateador. Entonces el tercero ya el tiempo es robada. Si tú lo haces en el tercer intento, desde el año pasado, y no pones fuera el corredor en la base, automáticamente el corredor se puede ir a segunda. Y el corredor también, sabiendo de que ya había dos desprendimientos del pitcher, él abría más espacio entre una base y la otra para ir a robar la base. Vamos a revisar esto que les preparo. No, es que, mira. Es que no te entendió. No, sí entendí, entendí, pero se me hace injusto. Ya se la cobró de que lo corriste, ¿viste? Es mi programa. Vamos a ver esto porque con estas nuevas reglas, el béisbol de Grandes Ligas encontró un nuevo método de hacerlo más entretenido, más divertido. Esto es lo que vamos a ver este año. De cinco visitas que generalmente tenían los equipos, van a bajar a cuatro. Me refiero al manager o al coach de picheo. Ahora es a cuatro. 98% de los partidos el año pasado vieron que no hubo ni siquiera cinco visitas, de que tú venías a platicar con tu pitcher y lo calmabas. ¿Y traen algo acá, chichar o algo común? Hay una comunicación, pero la comunicación es mucho por el tema de las cadenas, ¿sabes? Para escuchar lo que están platicando y demás. Pero la comunicación... Así también habrá varias visitas. La comunicación es entre pitcher y catcher para el tema también de las señales, porque el pitcher, más bien el catcher, le presiona un botón y ya le está diciendo al pitcher, quiero recta o quiero curva. Antes no era... Antes era todo con señas de cuatro, tres, dos, ¿sabes? Ahora ya es todo con interpretación de botones para que sepa el pitcher qué lanzamiento quiere el catcher. A estas reglas hay una que si nos la ponen en pantalla atrás ha causado mucha ámpula, porque ahora dentro del tema de los robos de base, que es algo que también buscó Grandes Ligas, que el juego fuera más divertido y para el público también en la tele y en los estadios, fuera más de párate de tu asiento, que en el tema también... Más dinámico. Y también, pues, mucho más de llamar la atención, ¿no? Fíjense esto que se ve. Este es un robo de base normal o natural. Fue out, ¿no? Fue out en la jugada. ¿Qué cambio de regla hay? Yo solo pienso que... Francisco Lindor, Francisco Lindor recoge el tiro desde el catcher y toca al corredor. Esto es un out clarísimo. Sí, es un out. Esto ya no se vale ahora en Grandes Ligas. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué votó? No. Ahora lo que quiere Grandes Ligas, y se los voy a explicar de la siguiente manera, Francisco Lindor no puede interrumpir la línea del corredor. Él tiene que abrirse. O sea, no se prepara entre la base. No le puede interferir. O sea, no puede meter la pelota abajo. No lo puede interferir. O sea, lo tiene que tocar de ladito. Lo tiene que tocar de lado. O sea, tiene que tomar la pelota en los costados, en la parte interior o exterior. ¿Cómo no va a interferir? Sí, o sea, él está enfrente de la almohadilla. Exactamente. Y el corredor para que no toque la base y tanto. Exacto. Virginia, él está enfrente de la almohadilla. Sí. Ve cómo se le mete en negro. Y él está en la línea de carrera. Ajá, y está interfiriendo. Exacto. Pero eso se ha visto toda la vida. Eso se ha visto toda la vida. ¿Cómo que lo vas a cambiar? Exactamente. Lo atacas por costado. Es lógico. No sé, siento que no le... No, a mí se me hace bien. Esa regla tiene dos disyuntivas. Tiene dos variables. ¿Cómo te abre aquí una chavita de 18 de órdenes? La primera es lo siguiente. A lo largo de toda su vida, los hombres que están detrás del plato, los catchers, han trabajado para tirar en una línea, para tirar hacia la base. Ahora lo estás obligando al catcher a que tire más hacia un costado, sea en la línea interior o en la línea exterior del jugador defensivo para tocar al corredor. Eso le da más oportunidades al otro jugador externo de llegar a la base. O sea, las bases robadas van a subir exponencialmente. Oye, Emilio, ¿y no pueden nada más tocar la base sin tocar al jugador? ¿Y listo? ¿Ya está? No, tienes que tocar con el guante y la pelota al corredor. Bueno, les presento esto del tema de las bases robadas el año pasado, porque claramente ya la regla de los desprendimientos de los pitchers, del tema de ahora puedes tener oportunidad de salir más ocasiones a las bases a robar, pues ya regresó a hacer el béisbol de mayor velocidad, de tratar de ganarle tú al pitcher y al catcher para robar bases. El año pasado, el porcentaje de robos de base por equipo por partido fue de .72 robos de base de cada equipo por partido. Fue lo más alto desde el 2014 cuando el porcentaje era del .57%. O sea, las bases robadas el año pasado se detonaron. ¿Y este año más? Y este año con este tipo de reglas, porque esto lo van a marcar como una obstrucción, una violación al reglamento para la defensa, y le vas a dar la base robada. ¿Qué va a suceder? Y lo que quiere Grandes Ligas es, además de que el juego sea más ofensivo, de que haya más carreras y más robos de base, esto va a provocar que los lanzadores permitan más carreras. Permitan que roben bases. No, aparte de que roben bases. ¿Ya para qué vaya a molestarme en mandar las bolas y como quieran la va a robar? Y se van a robar más también la tercera, ¿eh? Se van a robar home. Sí, todas las bases, es lo que quiere Grandes Ligas, que sea más entretenido para la audiencia. O sea, ¿quieren hacer que dure menos tiempo? ¿Quieren conseguir más gente que vea el béisbol? Es correcto. Más espectáculo. Sí, que sea más espectáculo y más dinámico. Oye, eso del pitcher que está calentando deberá enfrentar a un hombre. ¿Ya? ¿También? Obligatorio. O sea, si te paras a calentar, tienes que entrar. El pitcher que está calentando deberá enfrentar a un hombre. Antes, ¿qué sucedía? Tú como manager o como coach de picheo, tú decías, a ver, uno de mis lanzadores lleva tres días sin tirar, lo voy a poner a calentar para que suelte el brazo porque lleva una inactividad. Y podía no jugar en todo el partido. Y podía nada más tú pararlo a calentar y no era necesario que lo metieras al terreno. Bueno, ahora, pitcher al que tú le llames al bullpen y le digas, te paras y tiras para calentar, lo tienes que meter, ¿eh? ¿Y por qué? Porque también era, digamos, un tema de ventaja para el equipo que levantaba al pitcher porque le cambiaba la estrategia. Y como un bluff. Exacto, como un bluffeo. Es como si en el fútbol ahora dijeras, tú vas a levantar a tus futbolistas y si paras, en vez de parar a toda la banca a calentar, pues tienes que meter a todos al terreno de juego y les dijeras, puedes parar a dos y a esos dos. Sí, está muy legal bluffear también, digo, esa regla no. No, porque aparte, pues, para soltar el brazo tienes todo el día. No, pero también lo haces más, este, interesante. Lo hace interesante. Lo feo, ¿no? De que, no, no, sí lo entiendo. Porque ya el manager rival sabe que es obligatorio, que va a entrar, entonces puedes tener tuya con parte analítica más. ¿Pero esto no afecta a los jugadores, por ejemplo, si no salen a calentar, aunque no vayan a jugar, están moviendo su brazo, ¿no afecta a los jugadores? Ya a los pitchers antes, pues sí, digamos, era un desperdicio el pararlo y hacerlo tirar 20, 20, 25 pitchers, exacto, solo lo cansabas. Ahora, ya también por el tema de la regla, es obligatorio que lo tengas que meter a lanzar. Ahora, a la gente que le gusta apostar. Qué quisquillosos, ¿no?, con las reglas. Pero también creo que va de la mano, ¿eh? O sea, por ejemplo, el tema de los casinos y las casas de apuesta y todo eso, a la gente que le gusta ponerle salsa a las papas, el over va a estar... Pues va a ser mucho más... Digo, definitivamente va a haber más espectáculo, ¿no? Va a haber más carreras. El pitcher que si se para a calentar ya tiene que entrar. ¿Qué quiere también Grandes Ligas? ¿Quiere llegar al promedio de asistencia de 30 mil aficionados promedio por partido? ¿Cuál es el promedio ahorita? O sea, ahora el año pasado fue de 29 mil 225. Subieron 2 mil 548 aficionados por partido. ¿Qué juega ha sido 50 juegos? 162. O sea, le subieron 9%, 9.1 para ser más exacto, el promedio de asistencia en los parques de pelota con el cambio de reglas. Ahora, con todo esto, que va a subir el espectáculo, va a aumentar la cantidad de robos de base, de carreras también, porque quieren que... Es como cuando vas a un partido de fútbol. No quieres ver Catenacho. No quieres ver 0-0. No quieres ver... ¿Qué quieres ver? 7-5. ¿Qué quieres ver? 14-9. O sea, ya los tiempos del béisbol viejito, donde veías a Greg Maddox o veías a Tom Glavin, o a Pedro Martínez, de juegos de una carrera a cero, de dos a cero. Sí o no, un duelo de pichos. Ah, no, sí, es una locura. Es hermoso. Pero es como lo que ha ido planteando la NFL. La NFL ahorita está en un proceso, y voy a hacer un paréntesis, porque se ha dado cuenta la NFL que el promedio de puntos ha bajado más de seis puntos promedio por partido, y la gente va a los estadios a ver puntos, no va a saber defensivas. Aquí es exactamente lo mismo. El comisionado de Grandes Ligas ha determinado que la mejor manera de ganar nuevos aficionados, de que los niños se entretengan también en los parques de pelota, y lo vayan entendiendo, y lo quieran jugar es róbate las bases, ponle emoción, lo que dices, échale salsita al juego y dale mayores garantías de espectáculo al aficionado, porque eso de que se tardaba mucho el pitcher en tirar la pelota, y que si el tiempo, y que si los jardineros no se movían. Te quiero preguntar algo, ¿tiene algo que ver, o sea, es coincidencia, que justo en la misma temporada se haga cambio de reglamentación en el fútbol americano y en la MLB? Porque, a ver, estamos viendo que el americano también, continuamente se está transformando el reglamento, ¿no? Digo, bajó un poco hace un par de años el rating, ¿no? Y ahora con la nueva... ¿El americano? Esa nueva... Sí, pero el americano, digamos que... ¿Y por qué bajó seis puntos cambiando al americano? Tema defensivo, ¿no? En todo lo que están cambiando. A ver, todo el reglamento del fútbol americano que ha mutado, que ha cambiado, que ha revolucionado, es para ayudar a las ofensivas. A las ofensivas, a las interferencias de paso, a la cantidad de interferencias de paso. Oye, eso de que no puedes agarrar nadie de la cadera, que no puedes tirar nadie de la cadera, ¿cómo tiras un güey de 250 kilos? Exacto. Digo, es mucho tema de salud, pero también se entiende que muchos jugadores defensivos no tienen la fuerza para jalar a alguien y tirarlo. Ese es tu programa... Emilio León, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, Emilio, quédate con nosotros los últimos minutos. Una pregunta y era seria. No, ya no, ya no va a haber preguntas para Emilio León. Mañana no tienes center en la noche, te comprometo que te vengas por aquí a Chilaquilay. Es que no vuelvo a Dios. Otra vez. A mí sí voy a venir de baja. Venga, perfecto, ya está comprometido. Quédate con nosotros, vamos con Chato y Barragán, que nos va a contar. Dije, quédate con nosotros, aquí va a estar. Vámonos con Chato. ¿Dónde estás, Chato? En el América, seguramente, porque este fin de semana juega o pierde contra el San Luis. ¿Qué tal, Virginia? Compañeros, les mando un fuerte abrazo desde Coapita, Coapita la Bella, donde, bueno, pues el día de hoy habrá conferencia de prensa. ¿Qué te puedo platicar? Hoy se definirá el once que enfrentará al Atlético San Luis. Vean qué bonito, de fondo el escudo de la América, las instalaciones de Coapa. Habrá muchas rotaciones para... Chato, deja de decir tonterías, tienes cinco minutos nada más, cuatro. No, 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 habrá muchas rotaciones para los dirigidos por André Yardine, por lesiones y por, bueno, porque varios jugadores estuvieron con sus selecciones. Recordar que los sudamericanos llegaron el día de ayer de Europa y obviamente vienen bastante, bastante cansados. En el tema de Henry Martin, ayer, ayer Henry y su representante subieron una foto poniendo bombas. Próximamente se vendrá ya, bueno, la renovación del contrato de Henry con todo lo que pide en las Islas de la América para que el yucateco se quede tres años más vistiendo las playeras del equipo más bonito del fútbol mexicano. Ay, Dios. Oye, Chato, rapidísimo, aparte de las bajas de Fidalgo, de Sendejas y de Quiñones, ¿hay alguna otra modificación? Bueno, pues recordar los tres sudamericanos que estuvieron con sus selecciones, llegaron el día de ayer. Habrá nueve cambios en la alineación de las Águilas de la América. Estén atentos a Caliente Center porque ahí les daré el once que utilizará André Yardine para este partido que es muy importante. Si quieren seguir compitiendo en la liga, el sábado viajarán a Boston. Y bueno, pues todo listo para que estas Águilas de la América enfrenten mañana en el Estadio Azteca al Atlético San Luis, equipo que, bueno, pues es dirigido por el grupo más avanzado de André Yardine. Hola, Chato. Una pregunta. Fidalgo. Tienes un minuto, Fe. Un minuto. O sea, es que ya olvídala. No, 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 va, dale, dale, dale. Fidalgo, Quiñones y Sendejas, ¿van a viajar a Estados Unidos? Van a hacer el viaje, pero están todavía en duda. Recordar que es el partido de ida apenas, ¿no? América quiere meter un gol para tener la ventaja del gol de visitante, pero bueno, a ver qué sucede. Bueno, Chato, pronóstico, ¿quién gana? Ya sabemos qué vas a decir, América, pero ¿cómo crees que quede? ¿No tienes un minuto? Claro que sí. Gana el Atlético San Luis 2 a 1 con goles de Jürgen Damm. ¿Qué tomaste hoy? ¿Vienes desvelado? ¿Qué te pasa a ti? El San Luis ha dominado a la América en la Azteca. El fentanilo no ayuda, ¿eh? La última, pero así ahora. Para nada. Oigan, nada más, quiero decirles que en esa mesa está el hombre que más sabe de béisbol y de fútbol americano y de NBA, el señor Emilio León. Por eso siempre te traigo plumas del béisbol y de los hoteles de la NFL, Chato. Gracias, Chayito Ibarrabal, desde Cuapa, donde la mujer es guapa. Muchas gracias. A nosotros nos preguntaste. Nos vamos a Café Caliente. Emilio León, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber venido. ¿Te invito? ¿De cuál se fumó el chatito? Ha sido folclórico, se metió. 3-0 gana en la América. 3-0 gana en la América. Emilio, ¿te comprometes mañana a venir a Chilac? Ah, claro. Y a la redacción. No hay duda. Y a las seis aquí. Dile, hola. ¿Cómo queda? Munir, no te vayas. Gana en América, 3-1. Oye, ¿es cierto que es el día del chorizo? 2-1. 2-1. No, pero si quieres. No, no, es que dijo si voy a querer el día del chorizo. No, pero. ¿Y tú qué le quieres a Hugo? No, mames, güey. Oye, ¿por qué quieres decirnos saludos a Blanca Hernández? Ahí te va el día del chorizo. ¿Feliz cumple? Vamos al café caliente.